Hola, buenas tardes. Son las seis y seis minutos y os damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos estamos congregando aquí. Muchas gracias de verdad por la acogida tan positiva que está teniendo esta campaña. Hoy tenemos el gusto de celebrar la séptima actividad de la campaña Andalucía Justa y Resiliente y antes de entrar al contenido específico de la actividad de hoy queremos hablaros un poquito de la campaña en la que se marca y presentar también al equipo humano que estamos detrás de la organización de este evento. En la organización de Andalucía Justa y Resiliente venimos trabajando activamente y de forma participativa desde enero alrededor de una treintena de personas de todo el territorio andaluz y más de 15 organizaciones andaluzas. La campaña cuenta con el impulso de Solidaridad Internacional Andalucía, organización en la que trabajamos las dos personas coordinadoras de la campaña que somos Marcos Rivero que hoy está a los mandos de la parte técnica apoyando ahí. Hola Marcos. Muy buenas Sergio, encantado. Y Sergio Álvarez de Neira quien os habla. Esta segunda fase de la campaña, al igual que la realizada previamente en 2017, cuenta con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muy brevemente comentaros que Andalucía Justa y Resiliente es una campaña de sensibilización y movilización ciudadana con la que buscamos dos objetivos principales. El primero, crear conciencia acerca del actual proceso de colapso de la civilización industrial una vez sobrepasados los límites biofísicos del planeta y en particular el pico de extracción del petróleo a nivel global. Y el segundo, impulsar y fortalecer la autoorganización y movilización ciudadana para poder construir resiliencia en las poblaciones y territorios andaluces en este complicado escenario, haciéndolo con criterios de justicia social y ecológica vinculando lo local con lo global. En el chat tenéis, os vamos a poner la web de la campaña donde se incluyen las distintas redes sociales y canales donde podéis seguirla para estar al tanto. Os pedimos apoyo, aprovechamos para pediros apoyo en la difusión para que pueda llegar cada vez a más personas, organizaciones diversas de la sociedad civil, instituciones públicas, etc. También en el chat tenéis el enlace a la lista de YouTube con todos los vídeos de las actividades ya realizadas en las tres semanas previas. Esta primera tanda de ocho actividades concluirá este sábado con una doble jornada de mañana y tarde a la que se puede asistir total o parcialmente y que lleva el título de Proyectos Educativos Rurales y Alternativos como impulsores del nuevo paradigma educativo y la repoblación rural. La actividad de hoy y esta del sábado han sido organizadas por el Grupo Motor 4 de la campaña, dedicado a visibilizar experiencias de iniciativas ciudadanas andaluzas que incrementen la resiliencia local y la justicia global, dedicadas a construcción de alternativas, defensa del territorio y luchas ecosociales. Invito ahora a sus integrantes de este grupo motor a que activen su cámara y micro. En primer lugar, para visibilizar las personas integrantes del Grupo Motor 4, tenemos a Violeta, Amaro, Fernando. En concreto, hoy Salva nos apoyará con la gestión del tiempo. Hola, Salva. Hola, estoy yo para controlar que no nos pasemos de todo. Eso es, gracias. Y Fernando y Violeta estarán atendiendo el chat donde desde ya, desde el inicio, podéis ir trasladando comentarios, diálogos en paralelo al transcurso de la actividad, cuestiones, preguntas que, en lo posible, serán abordadas en la última media hora final y será atendido por Fernando y Violeta. Hola, Fernando y Violeta. Hola. Tienes que decir que yo no estaré al principio nada más y después le dejo toda la tarea a Violeta que será la que tenga todo el peso del chat hoy, ¿vale? Hola, Violeta. Hola, muy buena. Bueno, y estaba por ahí también, aparecía Amaro, que también nos apoyará hoy de alguna forma y también es la facilitadora que nos está apoyando en este proceso organizativo, en concreto en este Grupo Motor. Hola, Amaro. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, y ya por último, en la parte que me toca, os presento a la persona con la que contamos hoy en el papel de moderadora e introductora de la actividad, que nos va a introducir la actividad en sí y presentará la mesa de experiencias con la que contamos hoy. Se trata de Reyes Tirado, a quien también invito a que ya active su cámara y micro. Hola, Reyes. Hola, Sergio. Hola a todos. Encantada de estar aquí. Reyes trabaja como científica titular en el laboratorio de Greenpeace Internacional en la Universidad de Exeter, en el Reino Unido. Ha desarrollado trabajos de investigación internacional sobre cambio climático y agricultura en distintos lugares del planeta, por ejemplo, pues India, Kenia, Brasil y otros. En Sevilla fue presidenta de la red Sevilla por el Clima desde su creación hasta 2019 y actualmente vive en su huerta ecológica en Ayamonte, provincia de Huelva, desde donde aspira a contribuir a la agroecología andaluza. Bueno, pues Reyes es un lujazo contar con una persona con esta trayectoria y muchas gracias por haber aceptado la invitación, por también habernos apoyado en los preparativos a enfocar la actividad y ya con esto pues queda en tus manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. El lujo y la suerte es mía por poder estar aquí esta tarde con vosotros y compartir y aprender de todas estas experiencias que vamos a conocer más en esta tarde. Quiero ahora invitar a las cinco personas que son representantes de las cinco iniciativas que vamos a explorar esta tarde, que pongan sus cámaras en funcionamiento para que también las conozcamos y nos presentemos. Ya voy viendo por aquí a Paula de la Carrera Rodríguez, que va a ser representante de la iniciativa del huerto del Rey Moro en Sevilla. De momento no estoy viendo a más cámaras. Quizás está tardando un poquito, voy a ver si esto cambia. Ah, sí, ahora ya veo, también veo a Elvira Marín, que es representante de la iniciativa Albelal, que cubre cinco comarcas en Almería, Granada y Murcia. También vemos a Raúl Córdoba, que es representante de Subbética Ecológica en Córdoba. Tenemos también a Esther Ávila Cano, que es la representante de la Red Agroecológica de Cádiz. Es un lujo, la verdad, estar con estas cinco iniciativas y estas cinco personas que nos van a contar más sobre sus experiencias y sobre cómo podemos entre todos aprender a salir. Perdón, me he olvidado de alguien muy importante, Marí Grigón, de La Bolina. No pasa nada. Estabas aquí en una pantallita chiquitita a mi izquierda y no te veía y se me olvidó. Aquí estoy. ¿Cómo nos ha hecho? Hola. Sí, Marí. Bienvenidos todos los cinco. Y bueno, solo contaros que en estas dos horas y media, un poquito menos ahora, primero vamos a escuchar, bueno, primero me han invitado a mí a hacer como una contextualización de la soberanía alimentaria y la agricultura a nivel internacional y cómo después aterrizamos en Andalucía. Y después vamos a escuchar de estas cinco iniciativas a través de la voz de sus protagonistas. Después vamos a tener dos preguntas en concreto que van a ir en una ronda de preguntas, las mismas preguntas a través de las cinco iniciativas. Y después ya habrá una parte más dinámica donde todos los que nos estáis escuchando, todas las personas que nos están escuchando, pueden poner sus preguntas en el chat y habrá una ronda de preguntas y respuestas. Y ya después concluiremos la actividad. Entonces, si os parece, sin más retraso, puedo empezar esa contextualización de que, en qué momento estamos dentro del sistema alimentario global y cómo lo aterrizamos en Andalucía. Y después volvemos a todos vosotros. Muchísimas gracias y hasta un momentito. Yo os voy a contar un poco, a grandes rasgos, digamos, cuáles son las principales problemáticas y los principales impactos que nos llevan a ese colapso del que estamos hablando en esta campaña de Solidaridad Internacional Andalucía. Voy a empezar, mi trabajo se centra sobre todo a nivel internacional y a nivel de clima. Pero claro, el colapso abarca muchísimo más. Entonces voy a simplemente dar como unas pinceladas de cuáles son esos primeros impactos para que nos sirva quizás como de marco y de enfoque de cómo aterrizamos eso en Andalucía y cómo nuestras propias iniciativas pueden seguir avanzando en darle la vuelta a este sistema. La soberanía alimentaria actualmente se enmarca en este contexto de colapso porque ahora mismo el sistema alimentario está dominado en una gran medida por la agricultura industrial. La agricultura industrial tiene un impacto masivo sobre el planeta y sobre nuestras sociedades por una serie de razones. Yo quiero resaltar aquí dos razones que para mí son como importantísimas a nivel del planeta. El primero es que la agricultura, que en este momento el sistema alimentario que se basa en una gran medida en esta agricultura industrial, utiliza mucha parte de la tierra que tenemos en el planeta, de ese suelo que es imprescindible para crecer comida. En torno al 50% de la tierra total disponible en el planeta se usa para la agricultura. Entonces podéis imaginar que eso ya de por sí tiene un impacto grandísimo sobre todo lo demás que ocurre en el planeta y todos los otros seres vivientes que estamos sobre la superficie de la tierra. Pero es que además cómo se utiliza esa tierra, esa gran cantidad de tierra, pues va a tener un efecto muy grande. Y si esa utilización es a través de un modelo de agricultura industrial que básicamente es como una fábrica que tiene sus insumos y sus salidas, pero no hay una atención a los procesos vitales que ocurren dentro de ese proceso, pues tenemos un sistema con grandes impactos a múltiples niveles. Tenemos ese modelo de agricultura industrial que es como una fábrica con entradas y salidas y casi no circulación y casi no vida propia, digamos, y frente a un modelo que muchos de los que estáis aquí creo que lo vivís día a día, que es ese modelo de la agroecología que pone la vida y el cuidado en el centro y que realmente todo trabaja en torno a la naturaleza, a la vida natural. Pero aunque hay muchos de esos modelos que son realmente inspiradores por todo el mundo, también muy potentes en Andalucía, aún son bastante pequeños y se estima que en todo el planeta solo alrededor de entre el 5 o el 10% de todo el uso de la tierra se dedica a la agroecología frente al 95% que es agricultura industrial. Ahora mismo también existe una tendencia, podemos hablar de una tendencia de más cuidado en la alimentación, en este sistema alimentario, que yo diría que puede ser incluso un arma de árbol de filo, porque por un lado tiene esa tendencia de mercado que todo lo intenta pintar de verde, pero también es verdad que esa tendencia también responde a un despertar de esa conciencia profunda de cómo nos alimentamos. Antes de ir un poco a cuál puede ser la solución, me voy a parar un poco en cuatro elementos que son quizás los que explican ese colapso, este colapso del sistema alimentario, que son aspectos relacionados con el clima, aspectos relacionados con la crisis energética y los combustibles fósiles, aspectos relacionados con la naturaleza, con la biodiversidad y el aspecto social. Empecemos por el clima. Sabéis que vivimos una crisis climática, tenemos pocos años para realmente revertir y cambiar totalmente las trayectorias de emisiones en el planeta, pero no vamos en esa dirección. Y hace poco se hizo un análisis de cuáles son las emisiones que vienen del sistema alimentario mundial y se concluyó que hasta el 37% de todas las emisiones vienen de este sistema alimentario. Imaginaros que llevamos décadas hablando sobre todo de los combustibles fósiles y es verdad que es un impacto grandísimo y tenemos que pararlo ya, antes de ayer teníamos que haber parado el uso de los combustibles fósiles, pero aún así el uso de la tierra en la agricultura genera un montón de esas emisiones. Y eso, solo a grandes rasgos me gustaría decir que ese 37%, más de un tercio de todas las emisiones que vienen de la producción de alimentos, se basan en tres, sobre todo en tres elementos. El primero es el uso en el cambio de suelo. Quizás no es algo tan impactante en nuestro territorio, pero en otros territorios donde todavía tienen muchos bosques, donde todavía hay muchos ecosistemas naturales, es donde más este cambio de uso del suelo está impactando. Eso genera muchísimo CO2 que va a la atmósfera como un gas de efecto invernadero. Esto representa como el 26%, un cuarto, de todos esos gases de efecto invernadero que vienen de la agricultura. Y una gran parte de ese cambio de suelo está ocasionado por el aumento en la producción de alimentos, tanto de alimentos de origen animal, tanto para pastos como para piensos, como para que los animales estén en el territorio. Es uno de los, porque en la agricultura en torno al 75-80% de toda la tierra a nivel planetario se utiliza para producir alimentos de origen animal. El segundo efecto del clima sería por todo lo que tiene relacionado con la preproducción y postproducción, o sea, todo lo que ocurre más allá del suelo, de la tierra agrícola. Y eso tiene que ver mucho con los combustibles fósiles y con el modelo de alimentos que tenemos en este momento de transportarlos a grandes lejanías, tenerlos refrigerados, utilizar mucho combustible fósil en todo el proceso y también porque desperdiciamos muchísima comida y eso también genera gases de efecto invernadero. Y ese sería el otro cuarto. Y en torno a la mitad, en torno a la otra mitad, va realmente sobre las prácticas que ocurren en la tierra. Y eso se relaciona en qué cultivamos, qué producimos y cómo lo producimos. Una gran parte de esto, otra vez, se refiere a los animales porque genera mucho metano, que es un gas de efecto invernadero muy potente, y los gases que vienen de los fertilizantes, y también por todo lo demás, la producción del arroz, el estiércol. En torno a los fertilizantes químicos, por ejemplo, el uso ha subido en un 800% en los últimos 50 años. Entonces, imaginaros, eso tiene un efecto también muy grande sobre el otro gas de efecto invernadero, que es el de N2O, que es también muy potente. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Es que tenemos esos tres elementos que siguen emitiendo a una gran cantidad, seguimos produciendo más alimentos de forma industrial, y nos encontramos en que en esos presupuestos de clima que hay, que hablamos de cómo vamos a llegar al 1.5 de un clima seguro en 2050, pues muchos de esos presupuestos, lo que nos dice la ciencia, es que ese presupuesto está ya casi lleno solo con la agricultura. Entonces, significa que incluso si nosotros parásemos ahora mismo toda la producción de combustibles fósiles, aún no llegaríamos a un clima seguro por todos los gases que vienen de la agricultura. Voy a ir rapidito ahora porque veo que me voy comiendo mucho tiempo. Toda esta cuestión del clima ya está teniendo un efecto muy grande, y por ejemplo sabemos que la superficie de la Tierra ya se ha calentado 1,5. Vamos en torno a 1,1 de aumento de las temperaturas si consideramos el agua, las masas oceánicas, pero en la Tierra ya tenemos en promedio ese aumento de las temperaturas. Y vamos a unos escenarios con menos agua, más desertificación y más sequía. Y eso es algo que ya nosotros en Andalucía estamos viviendo, pero que además todas las previsiones dicen en que vamos hacia ese escenario de mayor desertificación. Además, el segundo punto que os hablaba del clima es la crisis energética, porque dentro de la agricultura también se utilizan muchísimos combustibles fósiles y es algo que aún nosotros, aún como modelo, no hemos solventado. Toda la maquinaria agrícola, el uso de plásticos, el uso de químicos, todo eso está muy relacionado con los combustibles fósiles. En esta transformación, tras el colapso a la que debemos ir, tenemos que encontrar soluciones específicas para eso. El tercer elemento es la biodiversidad. Y como creo que todos somos conscientes, el paso de la humanidad por la Tierra ha sido devastador. Ahora mismo, en torno al 75% de la biosfera se encuentra impactada, de alguna medida u otra, por la civilización humana. Y en torno al 66% de los océanos ya están impactadas por nuestra actividad. Y más del 85% de las zonas húmedas han desaparecido. No tiene que ver todo con la agricultura, pero sí que tiene mucha relación ahí por el uso tan grande que hace la agricultura de esa tierra. Como, por ejemplo, os hablo de las variedades de semillas de alimentos locales o las razas autóctonas, en torno al 15% ya se han extinguido, todas las que han existido, y solo el 15% está como en un buen estatus. Todo lo demás o está en riesgo, o se ha extinguido, o no se conoce. Estamos en riesgo de perder mucha de esa biodiversidad que también es importantísima para esa construcción de resiliencia. El cuarto elemento, y ya termino con esto, es el elemento social. Además de todas estas cuestiones ambientales, tenemos un momento social en que durante estos últimos años hemos producido muchos alimentos, pero aún no tenemos soberanía alimentaria, tenemos mucha pobreza y tenemos en torno a mil millones de personas que pasan hambre cada día. ¿Y cómo puede ser eso? Y aquí es donde os quería compartir una diapositiva rápidamente en lo que, en un informe que hicimos hace unos años, hablábamos sobre cómo ese sistema alimentario global es un sistema muy controlado por unos pocos. Creo que ahora mismo ya lo estáis viendo. Vale, yo también os veo. ¿Lo veis, verdad? Mis disculpas porque está en inglés, pero solamente quiero que nos ilustre esto un poco en las razones de por qué vamos en este sistema alimentario que es tan insostenible y que es tan poco soberano para las comunidades. Pues tenemos en torno a 600 millones de agricultores globalmente, unos 7.000 millones y pico de consumidores de personas que se alimentan, obviamente, pero después tenemos, y ves esos numeritos en el centro, solo unas cuantas empresas que controlan todos los insumos de las semillas y de los agroquímicos, seis controlan en torno al 76% de todo el uso, y ahí podéis ver algunos ejemplos, imaginaros, esos 600 millones de agricultores controlados por seis empresas que controlan las semillas, por ejemplo. Y después, desde que el agricultor produce su alimento hasta que llega a los consumidores, hay una escalada también de cuellos de botellas que están controlados por muy pocas empresas, pocas empresas de las que hacen la distribución a nivel continental, a nivel planetario, pocas empresas que son las que producen y las que transforman esos alimentos, y después, incluso en Europa, tenemos cinco supermercados que controlan más del 60% de toda la compra que se hace a nivel de mercado mayorista. En este contexto, digamos, nos pone un poco en situación de cómo estas actividades de soberanía alimentaria, que muchos de vosotros estáis implicados, pues intentan luchar contra un sistema que es realmente muy mastodóntico a la hora de intentar, de alguna manera, encontrar esa relación directa entre las personas y los productores que realmente avance en la soberanía alimentaria y en el control de qué comemos y cómo lo producimos. Solo quería terminar ahora muy brevemente con Andoilkid. Tuvimos un informe en el que intentamos explicar con algunos principios de la agricultura ecológica que llamamos en ese momento, que es la agroecología. Solamente decir que eran siete principios, hay diferentes, digamos, propuestas sobre esto que son todas complementarias, y yo no quiero decir que esto sea en absoluto la que es más convincente, pero simplemente decir que primero y central y piedra angular de todo esto es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria entendida como un mundo donde los productores y los consumidores, y no esas empresas que controlan este sistema, son los que tienen el poder de decidir cómo se alimentan, quién y cómo produce sus alimentos. Y a partir de ahí, basado en la biodiversidad y en un respeto de los límites planetarios, pues podríamos tener un sistema alimentario que realmente resiliente. Solo con esto ya voy a salir de aquí, a ver si voy a ver con vosotros. Estamos fuera de tiempo, Reyes. Ya he terminado. Gracias, Salva. Pues bueno, perdón por haberme pasado un poco el tiempo yo misma, ya pensé al principio que podía pasarme. Y ahora vamos a ir ya rápidamente a las cinco iniciativas. Vamos a empezar por orden alfabético, por la iniciativa Albelal, que nos habla de las cinco comarcas en Almería, Granada y Murcia, de la mano de Elvira Marín. Elvira, cuando quieras. Hola, buenas tardes, Reyes. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, encantada de estar aquí compartiendo nuestra iniciativa con todos los que estáis presentes. Sabemos que estamos ya en unas un poco saturadas de videollamadas y sesiones online. Así que lo primero que quiero decir es que voy a intentar ser lo más dinámica y más cercana posible. Pero sobre todo, invitaros a que vengáis a visitarnos cuando queráis, que ojalá sea súper pronto y vayamos reduciendo las video sesiones estas por visitas de campo a los proyectos que creo que es lo que más inspira a todos. Y bueno, pues voy a compartir, voy a hacer una breve presentación sobre la iniciativa Albelal y después os voy a poner un vídeo de unos minutitos en el que se explica súper bien qué es lo que estamos haciendo. Espero que se esté viendo. ¿Creo? Sí, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, bueno, yo soy Elvira Marín, soy la coordinadora de la Asociación Albelal. La Asociación Albelal, como nosotros decimos, es un movimiento de personas que quieren restaurar un territorio. El territorio albelal, que se llama así porque inicialmente era altiplano de Granada, Los Vélez y Alto Almanzora, al que luego se unió Guadixi, el noroeste de Murcia, pues comprende un territorio entre las provincias de Almería y Granada en Andalucía y el noroeste de Murcia, en Murcia. Ese territorio comprende un millón de hectáreas y comparte una serie de características comunes, el por qué se han elegido esos límites, porque esas cinco comarcas suponen la zona de mayor producción de almendro de secano del mundo. Son 100.000 hectáreas de almendro. Pero es que además tiene una gran oportunidad, que es que 50.000 hectáreas de esas 100.000 están certificadas ya como ecológico, el almendro. Hay muchísima conciencia en cuanto al almendro, sobre todo, la verdad es que es por el precio de la almendra ecológica, pero bueno, que se está avanzando muchísimo en la certificación ecológica del cultivo del almendro de secano. En este territorio hay 200.000 habitantes en 78 municipios y cuatro parques naturales ubicados dentro, Sierra de Baza, Sierra de Castriz, Los Vélez y parte del parque natural de Sierra Nevada. Y bueno, pues nuestra característica principal es que tenemos un clima semiario estepario y bueno, pues asociado un poco a esa oportunidad que es el cultivo del almendro, del almendro ecológico, actualmente nos hemos encontrado con un problema, un conjunto de retos o de problemáticas que se están desarrollando en el territorio, en este territorio. Primero, el avance del monocultivo del almendro. O sea, estamos transformando este territorio que antiguamente era un mosaico de cultivos de cereal, de viñedos, de olivar, en un monocultivo de almendro. Asociado a ese monocultivo de almendro se produce o se maneja mediante unas prácticas agrícolas que están produciendo básicamente erosión del suelo y pérdida de ese suelo por las lluvias, falta de materia orgánica también en ese suelo. Asociado a esto, de ese monocultivo tenemos un problema de pérdida de biodiversidad y además, complementario a todo eso, estamos viendo el avance grandísimo del desarrollo de cultivos de hortícolas de regadío intensivos y de macrogranjas sobre todo de cerdos que se están instaurando también en el territorio con toda la problemática ambiental que ambas cuestiones generan. Y además, al final todo esto ¿por qué provoca una falta de oportunidades para la gente que quiere vivir en el territorio? Pues es que prácticamente no hay posibilidades y tienen que irse a otras ciudades cercanas y bueno, pues al final es despoblamiento. Bueno, pues ante todos esos retos y todas esas oportunidades que están surgiendo, un movimiento de personas, de agricultores, de ganaderos y de emprendedores deciden oye, vamos a asociarnos, vamos a juntarnos porque queremos transformar un territorio, queremos transformar este territorio, no queremos ese monocultivo de almendro y todas sus problemáticas, queremos realmente un territorio restaurado, regenerado. Bueno, pues en ese momento además coincide que la fundación holandesa Common Land desarrolla un principio que se llama el principio de los cuatro retornos, tres zonas en 20 años y Albelal lo adopta, le parece interesante el modelo y desde ese momento, desde 2014, Albelal decide como asociación desarrollar un proyecto en 20 años que es, digamos, una generación para convertir el altiplano estepario en una región próspera, sobre todo con una conocimiento fuerte y rica en biodiversidad. Para ello trabajamos en el modelo de los cuatro retornos, retorno de la inspiración, retorno del capital social, retorno del capital natural y retorno del capital financiero. Trabajamos en tres zonas, en la zona natural, en la zona mixta y en la zona económica. En la zona natural restauramos ecosistemas degradados mediante la mejora del suelo, las actuaciones que fomenten la biodiversidad y la plantación de árboles como sumideros de CO2. En la zona mixta lo que estamos haciendo es apoyar a los agricultores, la zona mixta es la zona agrícola, digamos, las fincas agrícolas. Apoyamos a agricultores en el agricultor, apostando por la agricultura regenerativa, que es la agricultura ecológica, un paso más de la agricultura ecológica, en la que se regenera el suelo y se regenera el paisaje, se regenera la sociedad, se restaura paisaje. Y la zona económica. ¿Cómo hacemos todo esto? Que todo esto sea sostenible económicamente. Desarrollando casos de negocio a empresas basadas en la agricultura y la ganadería regenerativa que hagan que el retorno del capital financiero vuelva hacia los agricultores y los ganaderos. Todo esto queremos hacerlo en 20 años. Para ello, hemos desarrollado un modelo que hemos denominado almendrehesa, utilizando un poco el modelo de la dehesa, pero en los cultivos de leñoso. Es un ecosistema productivo integrado que restaura el paisaje, pero que se basa sobre todo en los casos de negocio, en la economía. Así, nos imaginamos cambiar ese monocultivo de almendro por un ecosistema integrado en el que convivan los leñosos como el almendro, el pistacho, el olivo, todos esos que además producen una serie de productos con buen precio en el mercado, pero cambiar ese suelo desnudo por una cubierta vegetal que lo proteja, que aporte materia orgánica y que además sea manejado con el cordero segureño, que es un cordero con IGP del territorio de la Sierra de Segura, que puede además manejar la cubierta vegetal, pero además que de ahí se puede sacar productos como la carne, la lana, la leche, etcétera. Además, estamos promoviendo el cultivo de plantas aromáticas tanto en setos de biodiversidad como entre calles de los leñosos. De las aromáticas, aparte de que previenen la erosión y facilitan o promueven los polinizadores, económicamente también tienen una producción. Por supuesto, todo ello se puede combinar también con la producción de miel, con colmena y con abejas y esto hace además que para la biodiversidad sea un puente, las fincas agrícolas sean el puente para los polinizadores entre la zona natural y la zona agrícola. Entonces, convertir ese monocultivo en un ecosistema productivo denominado la almendrehesa. Para ello, trabajamos en cuatro líneas de acción, como comentaba. Elvira, perdona, muy bien, pero si puede ir acabando, que estamos mal de tiempo. ¿Pero he pasado ya las ocho minutos? Está justo en ocho minutos. Ah, vale, voy a poder ponerle el vídeo, pero pensaba que iba a tardar menos. ¿Cuánto tarda el vídeo? Quizás podemos... No, no, el vídeo tarda cuatro minutos, pero bueno, os doy el link, como está en YouTube, os doy el link. Bueno, trabajamos en restauración de zonas naturales, en proyectos de inspiración que inspiren a las personas, la transición hacia la agricultura ecológico-regenerativa y el desarrollo de negocios cuatro retornos. ¿Y cómo estamos haciendo eso? Bueno, pues hemos creado varias empresas que ayudan a los agricultores en vender, o sea, que hemos creado cooperativas que producen y comercializan, elaboran y comercializan los productos de los agricultores de diferentes tipos, almendras, vino, aceite, miel, quesos, plantas aromáticas, todo eso, bajo el paraguas Albelar Foods, que es la comercializadora y todos los esfuerzos de comercialización se hacen desde Albelar Foods, la primera comercializadora de productos ecológicos regenerativos. Para terminar, comentar que además tenemos un proyecto para combinar, poner en contacto los agricultores con los cocineros, los restaurantes y los hoteles para crear al final un destino turístico basado en la agricultura regenerativa y en la restauración del paisaje. Y muchísimas gracias, me da muchísima pena no poder compartir el vídeo, pero bueno, comentar simplemente que el vídeo, hay un documental de Albelar que además es de Canal Sur que se llama Cabeza, Corazón y Manos y hemos sacado cuatro píldoras de ese documental de cinco minutos cada píldora, una sobre agricultura regenerativa, otra sobre biodiversidad y economía, otra sobre movilización de la comunidad que si queréis podéis verlos en YouTube y bueno, que ahí cuenta súper bien qué es lo que estamos haciendo, se ven las caras de los agricultores porque al final los protagonistas de este proyecto son los agricultores y los ganaderos que quieren transformar este territorio. Muchísimas gracias y siento que nos hayamos quedado sin tiempo, pero ya vamos en diez minutos, de todas formas recordar que después tenemos cuatro minutos para responder a las preguntas y después a las preguntas de la audiencia, así que tenemos todavía tiempo para andar más en este proyecto súper interesante. Ahora vamos a pasar a la iniciativa del Huerto del Rey Moro en Sevilla a cargo de Paula de la Carrera Rodríguez. Paula, cuando quieras, adelante. Hola, buenas, yo soy parte de la Asamblea del Huerto del Rey Moro por parte de la Comisión del PAN y me ofrecí voluntaria para formar parte de este intercambio de ideas tan interesantes y bueno, el Huerto del Rey Moro es un espacio verde autogestionado por la Asamblea de Vecinas y Vecinos y Vecines desde hace 17 años, situado en el casco antiguo de Sevilla, más concretamente desde un entorno de barrio San Julián y su extensión es aproximadamente de unos 5.000 metros cuadrados. Recibe el nombre por la Casa del Rey Moro declarada Bien de Interés Cultural en 2001 y actualmente seguida por la Junta de Andalucía y la Fundación Las Instantes. Se trata de uno de los inmuebles domésticos más antiguos de la ciudad y se estima que fue construido a finales del siglo XV o principios del siglo XVI. Surge en consecuencia el movimiento vecinal a favor de su preservación en 2004 frente a las expectativas de su edificación. El movimiento opta por ocupar un espacio que asume colectivamente su gestión como asamblea abierta que traza sus líneas de trabajo en funcionamiento abierto a una asamblea rural y participativa y así se van a desarrollar numerosas actividades que poco a poco consolidan su uso alternativo a las previsiones de edificación. Actualmente estamos en proceso de excesión del ayuntamiento para que sea ya un espacio cedido como tal. Y bueno el espacio se divide en dos partes una de ellas es parte de la agricultura ecológica donde se desarrollan las huertas escolores donde van los coles de alrededor a enseñarle a los peques y a las peques que un pimiento no sale de Mercadona que sale de la tierra y que tiene su proceso después de esto tenemos 57 bancales vecinales para la horticultura para las personas que desean participar y después también tenemos un bancal comunal experimental para el cuidado y el coaprendizaje de las plantas y también tenemos un bancal de permacultura en el que se organizan talleres para todas las edades. Por otro lado es un lugar de diversión en cercanía con la naturaleza que es el único pulmón verde que tenemos en el centro de Sevilla para tanto el disfrute como el aprendizaje y cada persona que pase por allí se puede unir a diversos talleres que tenemos talleres de coaprendizaje en ellos se desenvuelve lo nombrado antes talleres de permacultura donde hacemos hincapié en la importancia de la biodiversidad y la coexistencia de las plantas en aprender a utilizar su lenguaje en cómo nos hablan en función a la tierra los nutrientes que dan y cómo se complementan entre ellas también tenemos un taller del pan donde vemos el ciclo del trigo desde que nace hasta que sacamos el pan del horno así haciendo un hito a los usos ancestrales que teníamos antes de la revolución industrial este horno también lo hemos bioconstruido con todas las personas compartiendo saberes de todas las personas que han querido participar y otras muchas que nos han instruido un poquito en el entorno de la bioconstrucción también tenemos un montón de talleres sobre teatro de conciencia y ciencia y medio-mental para peque y bueno para todas las edades que bueno me queda un poco pilla perdona y el mensaje que intentamos lanzar perdón estoy un poco nerviosa tranquila tranquila Paula iba por una cosa muy bonita que es sobre el compartir de saberes y ahí estaba contando las actividades contando todas las actividades que hacéis también nombrado el taller de permacultura en el que hemos introducido varias especies que no estaban antes para que veamos que no son solo las hortícolas las hortícolas las que no podemos comer que también hemos introducido la capuchina que es una una planta antiplaga también y la borraja y bueno en nuestra filosofía nos basamos un poco en la importancia de comunidad la conciencia en relación al uso del agua y el desarrollo de la agricultura ecológica todo esto actúa como aglutinante de personas y de aprendizaje y convivencia en un lugar sin excedentes y esos supuestos excedentes los utilizamos para el compost igual que la ceniza del taller del pan también es reutilizada como abono o para otros usos que las personas le quieran dar yo por ejemplo cogí un poquito para hacer inciensos y bueno así volviendo de manera revolucionaria a los usos y cuidados de las tierras ancestrales que hemos perdido paulatinamente con la civilización industrial muy bien Paula muchísimas gracias por la experiencia creo que es muy bonito ver en el centro de las ciudades estos espacios de convivencia y de compartir saberes y también de tocar la tierra y hacer cosas así que muchísimas gracias por tu experiencia y ya como dijimos antes ahora tenemos más tiempo después para las preguntas y demás ahora sí Marí Marí Grugión de La Bolina nos va a presentar su experiencia desde Granada ya tienes la cámara todo para ti Marí muchas gracias gracias adelante hola buenas a todos y a todas os voy a compartir ya una presentación que bueno con la video siempre el visual ya nos ayuda bastante a viajar un poco en la cabeza entonces yo trabajo en un proyecto que se llama La Bolina que tiene entonces tres puntos bastante fuertes que nos animan de la integración la integración y sostenibilidad a través de eso es que inicialmente somos un colectivo de personas que vendemos de diferentes partes de Europa de África y de Oriente Medio y somos asentados en el Valle de Recreen entonces la provincia de Granada a 30 minutos de Granada estamos ahí el proyecto fue creado a través de problemáticas que se interconectan que son la migración el cambio climático la economía destructiva y extractivas la perdida de biodiversidad la despoblación rural y la falta de amplio y de oportunidad que tenemos en los pueblos no sé si se comparte la vídeo ¿verdad? no aún no vemos no estás compartiendo nada que veamos la cojo de aquí ahora sí sí mejor perfecto aún no vemos nada pero parece que empieza a compartirse vale perfecto ahora eso fue el principio las ideas bueno eso fue la foto de presentación un poco de la gente del proyecto y entonces aquí tenemos ya las ideas que he hablado de las problemáticas que se intercambian entre ellas al final entonces nuestra visión se centra un poco sobre un proyecto que pilotó la repopulación rural que trabaja en el asentamiento de personas locales inmigrantes y se junta dos puntos la creación de medio de vida sostenible basado en la agroecología la permacultura y el comercio sostenible de un lado y del otro lado la dinamización del entorno rural mediante eventos de arte social y participativo entonces de dinamizar a través de eso entonces bueno la imagen puede parecer bastante complicada pero podemos centrarnos bastante sobre los puntos de colores en el medio que son más o menos los objetivos principales que nos ayudan un poco a seguir el proyecto entonces lo del medio de vida a través de la agroecología las actividades culturales formaciones prácticas vivienda gestión de contrato amistad y apoyo emocional de eso entonces para hablar de quién tenemos las personas migrantes y refugiadas y del otro lado los productores locales y en el medio somos nosotros lo de la asociación y donde en la zona rural ahora estamos hablando entonces del valle que entonces es una zona muy despoblada y más cada vez el impacto que ha tenido el proyecto es de proponer como al principio formaciones que sea a través de la permacultura para quien se anima pero también un poco con personas migrantes que quería aprender a trabajar cultivar y entonces a través de eso proponer formación y después práctica para tener un poco esta abertura de integración de integración social para abrir las redes de cada uno por ejemplo algunos han hecho prácticas en cooperativa pero otros también en ecotienda por ejemplo y en un objetivo final de empleo a través de eso entonces el proyecto se gestiona así en el medio de todo tenemos la tierra al lado entonces trabajamos así con actividades sociales que tienen conexión con la tierra y que hacemos en un espacio común que llamamos el almacén dentro del almacén entonces también se gestiona la parte de la cesta donde vendemos localmente con un circuito corto así que decimos como de la tierra a tu casa o a la tienda que sea el más directo así el más fresco también la parte abajo a la izquierda de prácticas y formaciones eso es lo que hemos hablado antes entonces de la formación que va entonces hasta una práctica que intenta desarrollar hasta entonces un trabajo y también para la gente entonces que intenta trabajar por ahí o que en contra tenemos entonces esta casa la casa colectiva del hub donde la gente vive colabora se desarrolla ideas también y convive todo este este proyecto ahora está bastante centrado sobre el programa de cestas abiertas de la boina entonces que cultivamos la tierra y vendemos localmente que vendemos entonces tenemos entonces dentro de la cesta estos productos frescos locales y de temporada a través de eso trabajamos también con productores locales donde vendemos de ellos la miel el pan el vino etcétera en un objetivo que no sea solo comprar y vender tenemos esta ganas de desarrollar con los productores locales ideas pero no que sea solo ideas que ya ponemos en el papel que se queda pero que concretamente que podemos desarrollar entre nosotros entonces fue la idea por ejemplo de montar un mercadillo y hace poco se ha montado ya cada domingo el primer domingo de cada mes un mercadillo en una teraza de un restaurante que está por ahí donde los productores pueden tener una mesita y vender sus productos también a través de eso estamos desarrollando un semillero para intentar trabajar entre nosotros sobre este tema de diversidad y que no sea dictado por una empresa ya que gestiona demasiado las semillas de lo que tú habías hablado Reyes y también por ejemplo fue la idea de intentar compartir entre nosotros lo que cultivamos porque cada uno con el terreno que tenemos siempre estamos blocados de espacio que nos falta espacio para poder producir más y entonces compartir entre nosotros quién se pone con esta verdura con la otra para poder vender entre nosotros y entonces apoyarnos la parte un poco también social que se desarrolla en el valle es las actividades con las escuelas locales para la sensibilización de los niños de la tierra como tú lo explicaba también antes la idea que la verdura viene del supermercado y que viene de la tierra y cómo funciona todo el proceso también es un momento para ellos de pasar tiempo con la gente inmigrantes que está ahí en el valle para charlar compartir y desarrollar algunos talleres así para empezar a abrir un poco este mundo en el mundo donde estamos y que parece algunas veces cerrado de estar ahí en un pueblo perdido donde se ve bastante la misma gente todo el año y también hemos participado entonces a la semana de personas migrantes bueno en algunas sesiones creo donde se se desarrolla bastante conferencia también actividades como el fútbol lo siento acabo ya y para acabar estamos desarrollando una actividad artística bueno una de ellas donde la gente puede participar a la creación de murales en el valle no es solo decorativo también una actividad social donde se puede mezclar la gente local y la gente ya migrantes que participa a los talleres y también intentar atraer la gente un poco más de turismo para desarrollar así el valle eso muchas gracias a todos muchísimas gracias Marí súper interesante y súper bonito después tendremos tiempo para ahondar un poco más sin más damos paso a la siguiente iniciativa que es la red agroecológica de Cádiz en la que Esther Avila Cano nos va a contar su experiencia Esther cuando quieras puedes el vídeo genial todo tuyo bien adelante hola pues buenas tardes y bueno encantado de estar aquí con vosotros y sobre todo muchas gracias a la organización por fijarse en nuestra nuestro proyecto y poderlo contar como ciertamente decía Sergio al principio hay muchísimos muchísimos proyectos todos interesantes y bueno pues nosotros somos una pequeña muestra bien yo soy Esther Avila soy socia de la red agroecológica de Cádiz y hoy pues me ha tocado a mí estar aquí para contar un poco nuestro vídeo os voy a compartir una pequeña presentación para que no me veáis siempre la cara y veáis un poquillo fotos de las cosillas que hacemos y eso y sea un poquito más entretenido voy a ver si comparto pantalla bien pero ahora no me deja poner la pantalla completa no soy capaz de quitar de quitar esto no sé por qué ahora no se no se me va bueno pues ya está lo vemos así no pasa nada bien os cuento os cuento cómo surge cómo surge la red a ver la red como yo creo que la mayoría de los proyectos bueno en este caso tuvimos mucha ayuda de algunas de algunas personas en este caso concretamente tuvimos de otras redes que hoy no están aquí con nosotros pero que que ahora muestro aquí ¿no? como la red agroecológica de Granada o la gente de Guadalorce la propia COAS de Sevilla todos ellos nos ayudaron mucho en los inicios en nuestro caso concretamente tuvimos la suerte además de que de que tuvimos apoyo institucional por parte de la delegación de agricultura bueno todo venía porque llevábamos mucho tiempo sin que el sector ecológico en este caso no necesariamente el agroecológico pero si el ecológico llevaba mucho tiempo sin reunirse entonces se intentó impulsar y crear las redes para que las personas conectaran y pudiera surgir algo ¿no? como mover la marmita bien esto ocurre en el 2015 allí nos juntamos muchísima gente debatimos hasta la sociedad que queríamos ser y nos convertimos finalmente en una asociación con 25 socios fundadores discutimos mucho qué es lo que queríamos ser ¿no? entonces finalmente aquí está aquí está un poco lo que nosotros por lo que nosotros nacemos nacemos como una asociación pues para defender y promover la agroecología con la definición de agroecología que ponemos aquí porque bueno se ha hablado mucho y se está hablando mucho pues de la apostación que está teniendo este término que está como siempre ocurre vaciéndose de contenido y nosotros queríamos definir qué es lo que era para nosotros la agroecología y significaba esto pues es un enfoque para el manejo de agroecosistemas de los sistemas de comercialización y de las relaciones humanas que busca el respeto en el sentido extenso y sostenibilidad en todas sus dimensiones esto lo creíamos que nos centraba mucho por supuesto nuestra visión es una visión en la que entendemos que agricultura ganadería la industria artesanal la comercialización y el consumo ligado al territorio ligado a lo que es la agricultura familiar pues es la mejor y desde un enfoque agroecológico en este caso considerando la ecología aplicada a los sistemas de producción agrario pues es la mejor manera para conservar los recursos para crear tejido económico y para hacer medio rural que es lo que finalmente queremos promover actualmente pues somos 53 socios de muy diversos índoles aunque lo que más abunda con diferencia son agricultores y agricultoras sobre todo agricultoras también hay industrias artesanales hay cooperativas que se dedican a la educación ambiental hay restauración tiendas y luego personas consumidoras que apoyan estos principios y que se unen con nosotros bueno nos organizamos como cualquier asociación tenemos una asamblea de todas las personas socias que nos reunimos dos veces al año la coordinadora que es el grupo motor que va un poco tirando de la asociación y comisiones de trabajo que se van creando conforme van saliendo proyectos diferentes bien proyectos así muy resumidamente para no pasarme en el tiempo a ver hemos hecho una labor de formación muy importante desde que nos creamos en 2016 formación muy dirigida al sector productos pero también dirigida a los consumidores después de muy diversas índoles como veis ahí desde riego sistemas participativos de garantía los usos de plantas biopreparados con auxilia en fin todo lo que en nuestra asamblea determinábamos que eran los temas que más le interesaban a todas las personas socias por otro lado un componente muy importante sobre todo las personas que son horticultoras en la asociación que es todo el tema de recuperación de biodiversidad de conservación de biodiversidad de variedades antiguas locales somos socias de la RAD de la RANDALUZA de Semillas y organizamos la 14 feria la feria número 14 que se hizo en Conil de la Frontera organizamos ecomercados para explicar un poquito más por ser un poco la actividad más visible y que más integra a todo el mundo y hemos trabajado muy intensamente aunque ahora es un proyecto que está en stand-by y así esperamos que sea en stand-by que lo podamos retomar que es un sistema participativo de garantía que no lo voy a explicar mucho creo que los que estáis aquí podéis saber más o menos en qué consiste es un proyecto que requiere de muchos recursos humanos y actualmente pues no los tenemos en cuanto a los ecomercados pues contaros que tenemos dos ahora mismo el primero surgió en el 2016-2017 ahora vamos a hacer cuatro añitos en julio se hace en los Toruños que es un parque metropolitano que está en Mar de la Grana en el puerto de Santa María fue es con la ayuda en este caso fue de la consejería de fomento que tiene que a quien pertenece la gestión de ese parque y bueno somos un grupo un poco un poco especial bueno curramos mucho los reglamentos bueno vamos ya por la séptima versión de reglamento significa que está vivo y que se van mejorando las formas de autoorganizarnos que queremos y que tenemos es un mercado que tuvo muy buena respuesta pues porque es una zona muy interesante para las familias para que las familias puedan pasar el día puedan estar y puedan comprar llevarse sus cestas de la compra los ecomercados se montan en casi 20 puestos y son muy diversos hay pues horticultura panadería cerveza aceite queso kombucha panes dulces hay una tienda que tiene productos no perecederos etc son unos mercados muy diversos y muy bonitos la verdad además es un sitio en el que se intenta no solamente que sea de compra venta por supuesto sino que es un lugar de encuentro es un lugar de encuentro con los consumidores con las familias es un lugar en el que se pasa muy bien hay ocio hay una zona de restauración de los propios productores que tiene una food truck o puedes beber cerveza tomarte un café en fin puedes almorzar allí podemos montar un 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 concierto charlas ponencias talleres muy dirigidos a niños etc son espacios muy muy de ocio y muy de formación y de encuentro bueno eso era así he de decir hasta hasta el año 2020 como podéis imaginar ahora mismo todo está de capa caída y no podemos organizar nada de esto con lo cual es muy triste pero bueno esperamos salir de aquí en algún momento en el año 2018 se creó otro en Cádiz en la ciudad de Cádiz y promovido y muy apoyado por el ayuntamiento de Cádiz a ver complicado luego creo que lo hablaremos ya termino en realidad hablaremos las preguntas pero bueno es complicado mantener a la población cociente y activa y tenemos nuestras limitaciones en este tema y bueno y el sistema participativo de Gantio que ya os he dicho que ahora mismo está en stand-by pero que creemos que es un proyecto que debe ser central para la estructuración de todo el colectivo que componemos esta asociación deciros simplemente ya para terminar bueno aquí tenéis que somos de ámbito provincial como podéis imaginar de la provincia de Cádiz pero que estamos integrados en varias redes la red Andaluzas de Semillas pertenecemos a FASPE que es una de las asociaciones más antiguas en Andalucía y pioneras en España a nivel de organizaciones de productores y consumidores también participamos en la plataforma de Intervegas porque compartimos absolutamente todos sus principios así es que intentamos estar conectados con todos los movimientos agroecológicos que se están produciendo en Andalucía y ya está muchas gracias muchísimas gracias y qué ganas de ir a un alcumercado tenemos todo me imagino que por último vamos a pasar a la última iniciativa que no por ello es menos importante que es Subbética Ecológica y Raúl Córdoba nos va a presentar su información Raúl cuando quieras puedes poner Hola Buenas tardes Ya te vemos todo tuyo Muchísimas gracias por darnos la oportunidad y por compartir con iniciativas tan interesantes les doy la enhorabuena a todas ellas porque la verdad es que algo se mueve algo se está moviendo y es interesante siempre voy a ver si puedo compartir pantalla Bien creo que lo veis Bueno Subbética Ecológica voy a intentar hacer la hazaña de resumir que no es tarea fácil todo lo que hacemos en ocho minutos que ya os digo que es una hazaña a nosotros nos gusta decir que somos una entidad que producimos distribuimos y consumimos con ciencia agroecológica y veréis que voy a hacer mucho hincapié en la palabra de esta conciencia que yo creo que es la piedra angular que mueve a nuestra asociación una asociación sin ánimo de lucro que la hacen en 2009 con el objetivo de trabajar el verdadero desarrollo sostenible humildemente desde nuestras posibilidades y con nuestros valores a través de una producción y consumo ecológico y local nos basamos en los recursos endógenos que tenemos en las personas en nuestra identidad y bajo los principios de la economía del bien común nuestra filosofía de funcionamiento pues se basa en tres pies tres patas que son evidentemente la media ambiental la económica y la social que no son menos importantes la económica con una una economía no especulativa con un canal corto de distribución nosotros actuamos en un radio de acción de 150 kilómetros en la comarca de la subética cordobesa que está al sur de Córdoba y ya os digo que solamente vamos llegamos a cubrir un radio de 150 kilómetros porque no queremos llegar más allá no queremos crecer lo que queremos que se replique el modelo entonces en esta asociación ahora mismo tenemos bueno esto habría que actualizarlo porque hay 50 productoras y 50 familias ya productoras y en consumidores somos unas 500 familias ahí están también en global las entidades que están que están dentro de las 500 familias consumidoras pero en otro ámbito de comercialización como explicaré ahora hemos recuperado las huertas o estamos intentándolo por lo menos recuperar las huertas que había muchas huertas en una zona con mucha agua en la subética cordobesa siempre ha sido de tradición huerto frutícola y se estaban dejando abandonadas pues por la problemática que ya habéis dicho anteriormente ¿no? que tenemos la agricultura industrial que nos viene pisando los talones y prácticamente lo ha acaparado todo trabajamos mucho la relación directa sin intermediarios ya digo con un canal corto de distribución pretendemos que la gente vaya a la huerta que se empape de la cultura de la huerta que reciba que sus cestas sobre todo las familias para que no pierdan el contacto con la tierra que nos parece súper importante la concienciación y la toma de valor de lo que tenemos en la comarca aquí tenéis de las 500 personas y familias que forman subbéticas pues ya veis productos tenemos prácticamente de todo aquí faltan por ejemplo la pasta que también tenemos una familia que produce pasta y luego pues dentro de las 50 entidades estas que pone aquí consumidoras nosotros las diferenciamos de las familias porque las familias funcionan con un sistema de cestas y las 50 entidades estas consumidoras funcionan en otro canal que es la central de pedidos nosotros tenemos funcionamos en cuatro ramas digamos nuestro negocio está en cuatro ramas que son las cestas semanales para las familias la central de pedidos que es donde están los grandes consumidores que entran por ejemplo tiendas restaurantes grupos de consumo guarderías también hoteles también luego las ecotiendas que abrimos dos o tres días a la semana dependiendo y ahora hemos puesto en marcha el obrador que es con lo que damos salida a los excedentes de los agricultores pues con un obrador de conserva que ha sido el último que hemos puesto en este año además en plena pandemia ha sido un currazo enorme pero ya está puesto en marcha y hemos empezado a comercializar las primeras conservas aquí cuando tenéis pues ya veis los canales de comercialización la familia la central de pedidos que es solamente para los grandes consumidores luego en la tienda al público en general ya sean socios o no socios con precios diferenciados también participamos en el comercado que ya es público en general y ahora pues también el obrador la forma de funcionar pues asamblearia tenemos una asamblea anual que hay donde se toman las decisiones y se marcan las directrices del año y luego la junta directiva lo único que nos encargamos prácticamente de llevar a buen puerto todas esas decisiones que se han tomado en la asamblea mediante el establecimiento de comisiones y cada una pues ya se encarga de según qué tarea se encarga de realizarla con total independencia apostando por la inteligencia colectiva aquí tenéis la junta directiva que estamos ahora mismo formando formando la cabecera de su pética ecológica tenemos ahora mismo ocho trabajadores en nómina y algunos voluntarios que también participan en tareas de reparto en la central de pedidos en la tienda también el voluntario ha sido fundamental en la creación de nuestra asociación porque prácticamente todo ha sido base de trabajo voluntario como os podréis imaginar creo que en todas las iniciativas también será algo común aquí tenéis la estructura social que tenemos en la asociación donde ya digo que lo que prima es la democracia interna y la transparencia todo se mete a votación y la junta directiva lo único que hacemos es llevar a buen puerto las decisiones que se han tomado las conclusiones que se han tomado en las asambleas anuales que hacemos sobre el mes de marzo aquí tenéis fotos del ecocentro que pusimos en marcha también con trabajo voluntario una nave que tenemos alquilada y que donde tenemos la central de pedidos la sede nuestra con la oficina la ecotina también está aquí y el obrador también está aquí lo tenemos todo centralizado en Cabra que es donde empezó la asociación esta aquí tenéis el interior de la central de pedidos que es donde se elaboran los pedidos de la central la cesta ya digo que van las familias a las huertas también pusimos un sistema de reparto de domicilio ahora con el COVID que ha funcionado bastante bien y la gente la verdad es que ha aceptado muy buena aceptación la ecotienda alguna de las fotos voy acabando aquí tenéis el obrador que fue el día que lo inauguramos lo he puesto en marcha y bueno pues trabajamos mucho las relaciones personales como veis son una gran familia aquí tenéis algunas de las asociaciones o entidades con las que colaboramos y también una de nuestras particularidades que somos creo la primera entidad agroalimentaria de España que estamos auditados la economía del bien común que hablaba de lo que dije al principio de no especular con los precios funcionar con un canal corto y pensar en las personas antes que en el negocio que también es importante el negocio pero si las personas no hay negocio aquí tenéis la puntuación del balance del bien común y bueno como conclusión ahí tenéis algunas de las cosas que nosotros concluimos la verdad es que lo interesante que nos mueve a nosotros más allá de la producción ecológica en sí es la soberanía alimentaria y la transición de la comarca hacia una zona que sea más amable con toda vida que seamos capaces de albergar en la comarca eso es nuestro objetivo transicionar la comarca hacia un espacio ecológico y en ello estamos trabajando ahora también con las instituciones en un mapa agroecológico de la comarca para ver qué oportunidades tenemos también de negocio qué puestos de trabajo se pueden crear a partir de este movimiento que estamos nosotros desarrollando en la comarca y ahí estamos no me quiero yo creo que no sé si estoy en tiempo ¿no? sí ya has llegado justo a tus ocho minutos muchísimas gracias Raúl hay tanto que decir que es prácticamente imposible decirlo todo imposible súper interesante y súper inspirador como la verdad las cinco iniciativas ahora pasamos a una parte que que va en torno gira en torno a dos preguntas en la que cada una de las de las iniciativas tiene unos cuatro minutos para responder creo que podemos hacer el mismo orden que hemos hecho antes y así es más dinámico empezando por el velal y la pregunta primera va en torno a los problemas desde vuestra experiencia ¿cuáles son los obstáculos principales para la soberanía alimentaria y para una mayor autosuficiencia en la producción de alimentos? Elvira cuando quieras muchas gracias Reyes bueno pues nosotros nos encontramos en nuestro territorio por sus características que al final son agricultores pequeños agricultores que en concreto voy a poner el caso de productores de almendro que son la mayoría de almendro de sicano nos encontramos que la falta de valor añadido de su producto ¿no? de que realmente ellos casi todos los productores están en cooperativas que no son locales que casi todas las cooperativas de frutos secos que compran los productos son de fuera del territorio en concreto sobre todo de Cataluña y no se transforman no se transforman los productos dentro del territorio no hay transformación ninguna absolutamente ninguna se vende la almendra incluso sin cáscara sin pelar ni transformar ni partir ni nada entonces bueno eso además asociado con la falta de o el desarrollo o bueno realmente el monocultivo de la almendra ¿no? que he comentado antes el desarrollo de monocultivo que bueno nosotros defendemos el modelo de almendresa como he comentado intercalando varios cultivos dentro de una misma finca agrícola y ganadería pero sí que nos hemos encontrado que con respecto por ejemplo también a las ayudas de la PAC que en la que casi se penaliza tener diferentes cultivos alternativos ¿no? dentro de la finca o por lo menos solo se subvenciona la parte de un cultivo aunque puedas tener otra esperamos que ahora con los nuevos ecoesquemas vaya tendiendo hacia otro modelo y luego el gran problema también es el avance casi imparable de las empresas de hortícolas intensivos también no son de Andalucía son de fuera que están alquilando las fincas de los agricultores para poner cultivos de hortícolas en regadío o sea se está cambiando el secano por el regadío también en algunos casos con todo el tema de fertilizantes etcétera que eso conlleva además últimamente también en este año sobre todo lo que nos hemos estado dando cuenta es también el avance de las energías de los proyectos de energías renovables que por supuesto son súper necesarios pero tan a gran escala que también se están sustituyendo la agricultura por el desierto al menos casi por el desierto de placas solares en este caso del territorio y bueno pues creo que no sé cómo voy de tiempo pero creo que he contestado a la pregunta en nuestro caso tienes todavía un minutillo si quieres hablar un poco más que antes te quedaste sí bueno pues nosotros la verdad es que asociado a lo he comentado también antes de todas esas problemáticas además que están muy conectadas toda esa parte con la parte de pérdida de biodiversidad que es nuestra gran preocupación en los vídeos que he puesto ahí en el chat hay un vídeo que es biodiversidad y economía que nos parece la clave como bueno el desarrollo de cooperativas como estamos haciendo nosotros apoyando a los agricultores y a los ganaderos para unirse en cooperativas que sean capaces de transformar los productos en el territorio y venderlos con un precio justo que retorne hacia el agricultor además que esa es la clave para también fomentar la biodiversidad entonces se darían respuestas a las grandes problemáticas de los agricultores de nuestro territorio y bueno pues por ahí en lo que estamos intentando solucionar esos los grandes retos a los que nos enfrentamos Muchísimas gracias Elvira no puedo estar más de acuerdo la verdad después tendremos más tiempo para debatir ahora pasamos a Paula de la Carrera Rodríguez que nos va a dar el punto de vista desde el huerto del Rey Moró para vosotros Paula ¿cuáles han sido los obstáculos hacia la soberanía alimentaria? Bueno los obstáculos principales parten siempre de una manera más genérica o sea más general o más individual es más explícita según cada experiencia nosotras como comunidad en un contexto concreto como el que tenemos que es un espacio ocupado nos hemos encontrado con que el suelo al que podemos acceder no es demasiado profundo para las raíces ya que antes del rescate era una escombrera de hecho la semana pasada estuvimos rescatando una morera porque las raíces que habían crecido habían crecido de manera horizontal entonces se había volcado por otro lado tenemos la controversia moral del agua ya que los únicos puntos que tenemos cercanos de agua es agua potable a lo que la solución que le hemos intentado o que le estamos intentando dar es crear desde la comisión del agua de la asamblea unos mecanismos de recuperación de las aguas de lluvia como crear de manera colindante alrededor del huerto unos arriates para que eso determine los bancales y no tengamos que regar o crear una especie de cañería de manera vertical en las paredes del huerto que terminen en unas cubetas y con esas con el agua del rocío de la mañana o con la lluvia poder regar también pero realmente el motivo principal por el que no podemos llevar a cabo una soberanía alimentaria es el espacio limitado que tenemos destinado a la agricultura porque nosotras no estamos dedicadas a producir el espacio este espacio que tenemos queremos compartirlo con tantas personas como las que se quieran unir el resto de espacio nos parece importante accederlo al aprendizaje y el desarrollo de talleres y el disfrute del entorno la agricultura la utilizamos como herramienta aglutinante con el fin de expandir este concepto y los valores de respeto por la tierra que puede llegar a tantas personas como sea posible y esto no genial muchísimas gracias Paula ahora pasamos con la misma pregunta a Marí de la Bolina Marí cuando quieras desde vuestro punto de vista cuáles son los principales obstáculos hacia la soberanía alimentaria gracias bueno hola hola de nuevo al final los obstáculos bueno ya Paula has hablado un poco del tema del agua que siempre muy complicado pero también yo quería hablar un poco del acceso de los terrenos porque verdad que empezar con un proyecto cuando hay poco bueno económicamente es complicado que hay gente hay dinamica pero necesitamos el terreno algunas veces eso los ayuntamientos ya dan oportunidad pero si es por corto plazo en plan el trabajo ya de cultivo lo hacemos tiene un objetivo de años que hay que pensar demasiado lejos para poder ya tener un objetivo final que tiene sentido así que entonces la accesibilidad del terreno a largo plazo me parece ya nos parece a nosotros un obstáculo bastante fuerte hay también entonces lo que hemos un pelín hablando antes que es el tema de las semillas y entonces de la diversidad de productos que podemos proponer porque por ejemplo aquí en nuestra zona sal y plant un poco dicta la variedad que vamos a poner de variedad ecológica porque para nosotros es muy complicado encontrar semillas o planteles de otro sitio hemos empezado a crear un semillero o a usar otra planteles que existe pero la probabilidad que ya nos sale algo que podemos ya usar de nuevo o cultivar o vender es muchísimo tiempo muchísima energía y eso nos cuesta mucho también hay un poco algo a través del compromiso de la gente que por ejemplo yo cada semana mando como 400 correos de gente interesados al principio por tener los productos de la cesta pero me vuelve como 35 respuestas porque al principio ya hay este ánimo esta conciencia que te anima que se ilumina pero después cuesta bastante seguir en el proceso de de comprar más local de comer mejor y de saber de dónde vienen los productos y todo eso bueno eso viene bastante de la de la facilidad y la costumbre de comprar en un sitio todo lo que necesitamos y es verdad que siempre entonces es más complicado decir bueno yo voy a ir a este tisio para comprar eso en otro para comprar este pero entonces ya viene la necesidad de construir entonces comunidad así para juntar un poco los productos y venderlo juntos y de eso me viene entonces el problema de la distribución porque es complicado encontrar un sistema eficaz y bastante económico bueno que vale la pena para poder distribuir los productos que sea en gente individual o en tiendas o en restaurantes también así que intentar pensar un sistema de distribución más comunitario más colectivo eso también es una necesidad bueno eso es lo que yo tenía por ahora gracias gracias Marí muchos retos pero yo creo que también muchas soluciones colectivas aquí ahora pasamos a la red agroecológica de Cádiz donde Esther nos va a hablar un poco sobre los obstáculos que ellos han encontrado desde su punto de vista Esther cuando quiera todo tuyo pues sí a ver yo me he ido como a problemas un poco más más globales y probablemente si estuvieran aquí compañeros míos de la red pues tendríamos como para hacer un debate quiero decir que esto en parte me representa a mí no necesariamente a todo el mundo pero bueno yo lo resumo a nivel de lo que es la soberanía alimentaria al menos en Andalucía como en cuatro puntos importantes un punto yo lo baso estoy de acuerdo con Marí totalmente en la parte de lo que es el consumo eso es muy complicado cambiar los hábitos de consumo de la gente es una cosa muy complicada yo tampoco quiero echar cinta es decir la vida de las personas es muy difícil muy difícil la pandemia está haciendo estragos llega a fin de mes muy complicado la organización familiar es muy complicada todo hace que el consumidor no necesite facilidades y la militancia en el consumo pues no es algo fácil es que eso es así entonces al principio en los proyectos hay como un subidón porque bueno somos noveleros por naturaleza y entonces siempre hay un subidón pero es que claro esto no es un sprint esto es una maratón de no de 42 kilómetros sino de muchas más entonces mantener ese nivel de compromiso a lo largo del tiempo no es fácil por tanto yo para mí uno de los objetivos más importantes es como somos capaces de trasladarle a toda la ciudadanía desde los chicos hasta los mayores la importancia del consumo local y del consumo ecológico y que eso requiere pues un esfuerzo por nuestra parte en el consumo eso es uno de los primeros joyos de bodega por otro lado y en paralelo que ocurre a la vez está la parte de los productores a ver en un mínimo análisis al menos en lo que es la provincia de Cádiz se refiere aunque haya mucha superficie de superficie ecológica pero cuando te pones a analizar y a diseccionar esa superficie te das cuenta de que no hay tantos productores productores que unidos den de comer a la población claro tú cuando vas a comprar necesitas de todo entonces no hay suficientes productores no hay suficientes productores agroecológicos al menos en la realidad que aquí vivimos de hecho nosotros estamos montando dos ecomercados y hay varios municipios que están detrás de que los montemos es decir podría haber ahora otros tres o cuatro o cinco ecomercados más y no hay capacidad no hay capacidad porque no hay producción suficiente y diversa a lo mejor tenemos muchos órticos pero no tenemos diversificación de todo por tanto hace falta ese otro de los grandes retos los grandes retos es que los pequeños productores que sí que tenemos muchos vayan entrando en la dinámica de la importancia de lo que es la agroecología y de que esta es una salida real para su economía tercer punto sin ninguna duda políticas públicas a ver vamos a dejarnos de tonterías no existen políticas públicas que apoyen a la pequeña producción agroecológica no existen y ya está y sin apoyo de políticas públicas yo tengo un sego cortado porque yo trabajo en la administración de agricultura y sé lo importante que es el apoyo el apoyo de estas políticas cuesta la misma vida que se hagan normas que nos faciliten a los pequeños productores su actividad no se establecen ayudas para esta estructuración estamos no se produce o sea el consumo agroecológico institucional se ha dejado ya se ha abandonado definitivamente se nos llena la boca de la España vaciada y la España vaciada hay que llenarla con agricultores con ganaderos con pequeñas industrias que son los que hacen economía y los que hacen medio rural y no con ordenadores y gente de la ciudad allí entonces yo creo que hay como lenguajes que son falacias pero en verdad no existe un apoyo claro como puede ocurrir en un país tan termino brevemente como puede ser mismamente Estados Unidos que tienen una política de apoyo a agricultura familiar y por último creo que también es un reto muy importante que todos los movimientos agroecológicos estén unidos porque necesitamos masa crítica si queremos modificar estas políticas públicas y queremos llegar a la ciudadanía necesitamos mucha masa crítica y la organización de todos los movimientos agroecológicos estamos en ello estamos en ello yo creo que esperemos que en el futuro medio próximo estemos mucho más organizados pero es muy fundamental que estemos que estemos organizados y la última cosa es que no tenemos no lo sé yo hablo de mi experiencia evidentemente en otras comarcas será de otra forma pero el relevo generacional en estos movimientos es fundamental ligarnos a la gente jovencilla es fundamental y ahora mismo creo que no lo estamos consiguiendo del todo sin esto no vamos a ningún sitio sin ninguna duda entonces para mí esos serían los cinco retos más importantes Muchísimas gracias la verdad que solamente una pregunta y dar la verdad que para hablar y debatir durante mucho tiempo todos puntos súper interesantes Raúl de Subbética Ecológica ¿estás preparado tú para contribuir a esta difícil pregunta? todo tuyo bueno pues la verdad es que no podría estar más de acuerdo con lo que ha dicho la compañera anterior estamos en lo mismo no voy a repetir lo mismo que ha dicho ella porque no es necesario pero va por ahí la cosa yo creo que dentro de las dificultades que ya había coyunturales como el acceso a la tierra que también lo habéis dicho o puede ser el coste burocrático de poner una explotación en marcha yo creo que el principal problema que tenemos es también lo habéis dicho la toma de conciencia de los consumidores el poder que tenemos como consumidores y lo poco conscientes que somos de ellos y la poca conciencia que tenemos de lo que nos jugamos yo creo que ahí es donde hay que incidir hacer mucha pedagogía un trabajo de hormiguita de martillo machacón pero si la gente no toma conciencia del problema que tenemos delante nuestra es que no van a buscar soluciones porque mientras que no mientras que no pensemos que haya un problema pues seguimos seguimos andando igual que estamos ¿para qué vamos a cambiar? y una cosa de las que también había hablado y es súper importante esta es la complicación que supone eso tú mismo tomas conciencia esta semana pasada debatíamos en la junta directiva porque nos han puesto en cabra que es donde tenemos nuestra sede y donde la mayoría de los productores son de cabra y nos han puesto por ejemplo el líder un cartelón que pone si buscas bio no te compliques que lo tiene el líder no te compliques es el mensaje no te compliques tú para qué te vas a complicar tú para qué vas a saber de dónde viene el producto cuánto se le paga al agricultor si está generando más o menos empleo en qué condiciones es una serie de cosas que deberíamos empezar a preguntarnos o por lo menos intentar incluir en el debate y ahí es verdad que cuanto más unidos estemos más fácil vamos a hacer llegar los mensajes eso es una de las cosas que he hecho yo en falta es que no tengamos un canal donde todas las entidades estas que estamos por la labor seamos capaces de comunicar al mismo tiempo y con los mismos mensajes pues yo creo que la comunicación es fundamental y es lo que están haciendo hincapié en las grandes cadenas de distribución de alimentos ahora que se han puesto en el tema ecológico pues están viendo que esto pita y lo que están es machacando machacando además con mensajes que van en contra nuestra pero que a la misma vez nos pueden hacer a nosotros la publicidad porque hablábamos en la junta directiva de este cartel de líderes que nos han puesto y decíamos pues quizás ellos no estén haciendo la publicidad mejor que nadie porque contra esos argumentos sí que tenemos nosotros que contraponer los nuestros y ahí sí es verdad que la gente va a ver la diferencia tú vas al líder y compras tu producto ecológico que no sabes de dónde viene ni cuánto se ha pagado por ello ni cómo ha repercutido en la zona donde se ha producido si ha habido deforestación si no si se han terminado con ecosistemas enteros pues si ha habido desplazamientos de población para cultivar esos alimentos ecológicos y nosotros sí que podemos contraponer esos argumentos entonces la comunicación es fundamental para que la gente empiece a tomar conciencia pero también tenemos nuestro poder como consumidores de oye de pensarnos las cosas yo creo que ya deberíamos de estar preguntándonos todos pues qué queremos comer quién queremos que produzcan los alimentos que nos vamos a comer y cómo queremos que se produzcan esos alimentos que nos vamos a comer yo creo que son estas grandes preguntas que nos deberíamos estar haciendo todos y si no no las estamos haciendo pues desde esta serie de movimientos que estamos aquí no parar de introducirlas en el debate y con las reuniones familiares yo qué sé a todo el mundo es que si no tomamos conciencia no vamos a poner soluciones para nosotros el mayor el mayor obstáculo es la conciencia que la gente sepa que es lo que nos estamos jugando totalmente de acuerdo Raúl y qué importante es eso pero al mismo tiempo qué difícil cuando nos encontramos a esa foto fija de esos cuellos de botellas que estrangulan el sistema pasamos entonces a la segunda pregunta si os parece que gira en torno a ese colapso civilizatorio industrial en el que nos encontramos y que resulta en este proceso en que nuestras sociedades capitalistas industriales se enfrentan de una forma inevitable que ya los científicos nos dicen que es inevitable a una pérdida de complejidad social y que viene a causa de tres crisis que están interconectadas la crisis energética de materiales la crisis climática y la crisis medioambiental o de biodiversidad entonces bajando de este colapso que es como quizás es algo que nos sobre nos pasa porque sobrepasa porque es algo tan inmenso pero teniendo unas iniciativas tan inspiradoras que trabajan con tanta conciencia con tanto respeto y con tanto esfuerzo por tanto de voluntarios que pensáis dentro de lo que vosotros mismos hacéis que puede ser más útil y eficaz para construir esa resiliencia local que se basa también en esa justicia social que queremos construir en esta transformación entonces es una pregunta bastante grande y compleja pero yo creo que lo útil aquí que estamos compartiendo y que estamos yo creo entre todos tomando una conciencia más grande de cuáles pueden ser los problemas de todos y las soluciones colectivas volvemos a empezar por Albelal con Elvira ¿qué puede ser de las cosas que vosotros hacéis las cuestiones más útiles en esta construcción de la resiliencia? Adelante Elvira todo tuyo Nosotros trabajamos con el modelo de cuatro retornos como he comentado antes el retorno del capital social todo el tema de generación de empleos dignos de creación de seguridad de educación etcétera retorno del capital natural fomento de la biodiversidad mejora del suelo retorno de la inspiración súper importante siempre hablamos de tres ambiental social económica retorno de la inspiración realmente ser capaces de esa juventud de esos niños que habéis hablado de niños y niñas que sean capaces de amar su territorio de amar su paisaje porque si aman su paisaje en el futuro serán esos consumidores que consuman los productos de su territorio y el retorno económico de unos precios justos para los agricultores entonces desde la verdad que trabajamos con ese modelo de cuatro retornos utilizamos la agricultura ecológica regenerativa asesorando a los agricultores y apoyándola incluso económicamente gracias a algunos fondos que hemos conseguido para implementar técnicas regeneradoras de suelo y de paisaje en sus fincas mejorando el suelo aportando materia orgánica mediante compost pellet picado de restos de poda etcétera mejora de la biodiversidad haciendo esa diversificación de cultivos dentro de la finca pero además también una cosa muy importante actuaciones de corrección estamos en un territorio con una sequía extrema pero aparte cuando llueve es que llueve de forma torrencial entonces aplicar en las fincas técnicas como los sueles que son unas charcas o sea perdón unas zanjas por las curvas como las curvas de nivel que son capaces de frenar el agua infiltrarla en lugar de que el suelo se vaya tan importante que hay aquí frenar esa pérdida de suelo y además crear grandes charcas que sean capaces de capturar el agua de lluvia pero es que además esas charcas son generadoras de ecosistemas para la biodiversidad en medio de un desierto que es donde prácticamente estamos nosotros entonces por un lado nuestras herramientas son la agricultura ecológica regenerativa fomentar esa transición de lo ecológico un poquito más vamos a ir hacia lo regenerativo luego además estamos desarrollando en breve vamos a poner en marcha una cocina compartida un espacio con toda la normativa y todas las licencias para transformar productos con registro sanitario para cualquier socio de Albelal no lo he dicho son 350 socios en Albelal puedan transformar sus productos y terminar con un producto con su registro sanitario además estamos trabajando como también he comentado en el desarrollo de cooperativas que es el modelo que nosotros fomentamos cooperativas de agricultores y de ganaderos basado en la agricultura y la ganadería regenerativa tenemos la almendra esa que produce y comercializa almendras pistachos nueces almendras con aromática almendras saladas todo lo relacionado con la almendra además hemos recién constituido Habitat que es una cooperativa de aceite de oliva ecológico regenerativo también y estamos terminando ya casi de poner en marcha esencias de paisaje relacionado con todas las plantas aromáticas ya sea en plantas secas para astronomía como en aceites esenciales o infusiones para hierba seca para infusiones y además hemos trabajado en una plataforma para aunar todos los esfuerzos de comercialización que hacen las pequeñas empresas las pequeñas cooperativas vamos a hablar todos juntos bajo el paraguas de la agricultura de los productos regenerativos que es Alvelalf Foods y se va a trabajar en concienciar crear una comunidad crear unos seguidores de los productos regenerativos que sabemos que ya hay y tener un catálogo de productos procedentes de la agricultura que restaura paisajes una agricultura que regenera el paisaje ambiental y el social y además también trabajamos con un proyecto muy interesante que también había comentado el destino Alvelar trabajando con agricultores fomentando esa agricultura regenerativa pero luego concienciando a los cocineros de los restaurantes y de los hoteles en que utilicen esos productos de esos agricultores para luego crear un destino y que los turistas puedan visitar una finca pueden ir a comer a un restaurante y se puedan alojar en un hotel todo relacionado con la agricultura y la ganadería regenerativa y termino contando el proyecto Alveral 8000 que es un proyecto que hemos desarrollado es una de Land Art es una escultura gigante que representa el Indalo que es el símbolo de Almería encontrado en una cueva en una pintura rupete de más de 8000 años de 2 hectáreas de tamaño hecho con plantas aromáticas en una zona con un gran problema de erosión las plantas aromáticas fijan el suelo y previenen esa erosión y además son capaces de retener el agua de lluvia y ese entalo gigante hecho con aromáticas además las aromáticas son fuentes de biodiversidad lo maneja una entidad con personas con diferentes capacidades que recogen esas aromáticas crean aceite esencial y lo venden y además se puede recorrer el Indalo entre las aromáticas con unos senderos con paneles de interpretación y ya voy terminando que es muy difícil resumir todas las respuestas que queremos dar ante esa problemática que comentaba Reyes gracias genial Elvira la verdad que ese arte de 2 hectáreas con aromáticas tiene que también ser una maravilla para las abejas así que también para la biodiversidad de polinizadores mucha inspiración muchísimas gracias también por eso pasamos a Paula Paula desde el huerto del rey moro como veis vosotros elementos de utilidad en la construcción de resiliencia local todo pues bueno el espacio en sí la manera de llegar a él y conservarlo es un ejemplo de deslegitimización del relato hegemónico de la modernidad capitalista el desarrollo de las actividades como los talleres de permacultura y el bancal común al experimental como ya he dicho antes intentan incidir en la importancia de la biodiversidad y la coexistencia de las plantas en sí también con el teatro de concienciación medioinvental el aprendizaje alternativo que intentamos dar en él el taller de pan y después también estamos en un desarrollo de un cuadernillo botánico para ofrecerlo que en él va a ir el desarrollo de las propiedades de las plantas los usos los ciclos y también estamos desarrollando un taller de teatro para peques y bueno y no tan peques de concienciación del agua todos estos talleres son ejemplos de enseñanza de transformación de modos de vida llevados desde los cuidados por asambleas así respetando y escuchando a todas las personas que quieran aportar algo y tomando nota de todo ello con una economía que se rige por aportaciones voluntarias con el fin de crear una cultura ecosocial todas estas iniciativas han permitido la conservación de un espacio destinado a ser edificado contribuyendo así a regular la temperatura y mejorar el microclima de la ciudad paliando el efecto de isla calor sobre todo teniendo en cuenta en Andalucía en general el verano lo duro que es que aquí llegamos a 40 grados o así además de generar una mayor permeabilidad urbana que facilita al mejor control de la escorrentilla superficial y por tanto reduce los riesgos de inundación genial Baula son muchísimas prácticas concretas y prácticas que nos vienen muy bien para inspirarnos pasamos ya a la bolina Marí cuando quieras bueno primero hablando de la parte más diera tierra primero como ya lo escucho bastante lo de la biodiversidad intentamos crear una biodiversidad la más completa que puede ser y además a través de eso crear un suelo que no necesita importe exterior y poco a poco ya llegamos más a este punto que nos parece muy interesante para el cultivo y para la biodiversidad también a través de eso de la tierra también viene un poco esta sensibilización que queremos desarrollar a la gente de las plantas silvestres porque también en un terreno así se desarrolla un montón de plantas que mucha gente no saben que se comen y que tiene mucho beneficio por la salud y bueno también por el terreno y el cultivo y eso además la parte de la tierra también ahora quiero más centrarme sobre bueno las personas porque el objetivo sería de desarrollar una relación muy fuerte y muy cercana con el consumidor para que sea también él que puede elegir lo que quiere comer y entonces nosotros trabajamos y cultivamos lo que él quiere comer entonces creando esta relación de también un poco ciudad y pueblo para que ya se trata de qué quieres comer y entonces cómo trabajamos juntos como consumidor y trabajador podemos trabajar juntos a través de eso también como intercambio de ideas que no sea solo la variedad de cosas que se hacen ideas de eventos o actividades y también que dentro de los equipos de trabajo se pueden desarrollar ayudas por ejemplo ahora con el COVID cuando a alguien le toca otra persona ya pueden hacer el trabajo de la persona así que dentro se crea así una ayuda y que sea bastante fluida bueno lo de eso de la conciencia de intentar el consumo más regular y todo entonces para desarrollar una agroecología participativa y con más actividades más eventos y a la gente se acerca de los terrenos se acerca de los trabajadores de la tierra y empieza a cambiar un poco esta manera de pensar de consumir y de animarse entonces a comer más local y más y bueno más local y más ecológico cada vez más cerca de la tierra eso gracias muchísimas gracias Marí pasamos entonces a la red agroecológica en Cádiz Esther ¿qué piensas tú que pueden ser los elementos útiles para la resiliencia local desde vosotros? sí bueno de nuevo a nivel general de nuevo a nivel general hay una cosa que es obvia pero que me parece que es muy importante y es que por muy pequeñitos que seamos cualquier paso que damos es importante y eso es como cuando los perritos chicos se ponen a ladrar pues así es decir no tenemos que tener ningún tipo de complejo por ser pequeños porque en algún momento podremos ir creciendo ligado con esto yo creo que una de las cosas más importantes de la red sin duda es lo que es la creación de grupos además esto salió cuando hacíamos los diagnósticos al principio salió con mucha fuerza es la necesidad que tenía todo el mundo de no sentirse solo de sentirse que estaba en un grupo de apoyo mutuo que el proyecto suyo no estaba solo sino que estaba acompañado y que podíamos ayudarnos de mil formas unos a otros esto que puede parecer una cosa muy floppy floppy es una cosa muy importante muy importante cuando te encuentras con proyectos individuales y familiares en las que las familias lo hacen todo cuando digo todo es absolutamente todo entonces si no tienes alguien que te apoye pues puedes acabar con un colapso mental entonces eso es una de las cosas que yo entiendo fundamentales por otro lado desde el punto de vista de los productores la dignificación de su trabajo el trabajo del campo está muy poco dignificado es increíble pero es que no avanzamos en esto ni en los agroecológicos ni en los no agroecológicos dignificar el trabajo de las personas valorar su trabajo da un precio justo a productores y a consumidores toda esta cuestión es fundamental para las personas que se dedican al trabajo en el campo y otra cosa importante que es el acompañamiento o el asesoramiento más que el asesoramiento es el compartir saberes de cómo funcionan los sistemas desde un punto de vista agroecológico y cómo manejarlos cosa que no es fácil es una cuestión que requiere de que haya mucho compartir de saberes en este sentido desde el punto de vista de los consumidores a ver llegamos a donde llegamos pero bueno creo que una de las labores importantes que se hacen es ir trasladando todos estos mensajes pues a la ciudadanía que se acerca a las diferentes actividades que hacemos y eso pues bueno son gotitas son gotitas que van cayendo que van cayendo y esperemos que vayan calando desde el punto de vista medioambiental pues pues qué decisión y no a ver limpiamos suelos regeneramos suelos conservamos y ampliamos la biodiversidad variedades locales se producen productos sanos limpios ricos con muchos nutrientes se hace economía local a ver son proyectos fundamentales en este sentido y bueno una cuestión que es muy importante ya la he mencionado antes que es acercamiento siempre urbano rural y precios justos consumidores productores aquí no debe de ganar ni uno ni otro no podemos ser ni queremos ser el líder y desde luego no lo que está ocurriendo en el sistema alimentario en el que los productores pues tienen que vender por debajo de los costes entonces esto es un tema central y crucial yo creo que ahí podríamos resumir un poco todo muchísimas gracias desde luego cosas súper importantes de tener en cuenta por último Raúl desde el punto de vista de la subbética ecológica bueno yo sigo redundando en lo mismo que si queremos construir resiliencia local lo primero que tenemos que hacer es hacer los proyectos viables y para hacer los proyectos viables lo que tenemos que hacer es consumidores concienciados si no no hay ni una cosa ni hay la otra entonces redunda un poco lo mismo en pensar el reto está en pensar cómo vamos a levantar la gente de la comodidad de su cotidianidad cómo les vamos a hacer llegar el mensaje de que la agroecología no está en una gran superficie donde no se conoce nada del producto sino está en su huerta de al lado de su hortelano de al lado ahí es donde tenemos que incidir y ahí es cómo vamos a ser capaces de llevar ese mensaje a la ciudadanía que yo creo que es lo vital si queremos fijar población si queremos que la gente empiece a sentir que es posible que haya otra que florezcan otra alternativa alimentaria que piensen en la soberanía alimentaria que no sea un concepto lejano sino que sea un concepto palpable que ellos vean que nos alimentamos de lo que producimos en la zona que no necesitamos una red de transporte para que nos traigan los alimentos sino que consumimos lo que se produce en la zona que nuestros productores tienen condiciones de vida dignas gracias a que tienen un sistema establecido de precios justo en una serie de cosas que la gran superficie en el hotel la está ofreciendo sin embargo ya se está metiendo en ese mercado y como nos pavilemos no acaban con nosotros entonces tenemos que estar muy avispados yo creo que tenemos que poner mucha astucia en esto y lo que habéis dicho la gota la gota la gota que no paremos de comunicar que no paremos de comunicar esta gente tiene grandes equipos grandes presupuestos solamente dedicados a ver cómo van a hacer llegar al cliente cómo van a ser capaces de levantar al cliente para que vaya a su tienda y no a la otra nosotros lo hacemos todo muy bien pero quizás en ese aspecto no estamos llegando porque por ejemplo nosotros en subética ecológica hace dos semanas tuvimos esta discusión porque había gente que no lo veía necesario pero bueno cómo no lo vamos a ver necesario si estamos viendo que estamos en contra de la gran industria y ellos ya ya han visto el nicho de mercado que supone vamos a cambiar la alimentación con una alimentación más sana más ecológica más respetuosa pero sin embargo tú rascas un poquillo ahí debajo no tienes nada que nosotros sí lo tenemos todo eso entonces vamos a hacerle llegar toda esa información al consumidor y vamos a intentar crear esa conciencia para que cuando elija comprar su alimento vaya a un proyecto local con estos principios que estamos hablando y con eso pues seremos capaces de ser más fuerte ante el colapso que se nos viene encima porque si no no hacemos nada yo creo que la base ya digo y me repito otra vez es la concienciación no hay otra Muy bien Raúl muchísimas gracias a todos los conceptos muy importantes la verdad yo creo que ya hemos terminado esta parte de las dos rondas de preguntas han surgido conceptos principios ideas sugerencias y casi emociones de cómo podemos avanzar a ese futuro con más soberanía alimentaria si me permitís solo tenemos cinco minutos de retraso pero en parte son por mi culpa así que me lo quito yo de la parte final y ahora pasamos a esa media hora de preguntas del público en la que desde la organización me han pedido si podemos las cinco iniciativas tener la cámara abierta para que sea como un debate más dinámico y que podemos fluir con la información y bueno creo ahora Salva es el que está a cargo de las preguntas o Salva quieres que yo lea algunas de las preguntas en el chat yo estoy mirando así por encima y veo que hay bastantes preguntas entonces cuando queráis empezamos yo y Yolet la primera te va a tocar hola buenas tardes voy a intentar subir un poco el volumen bueno pues la primera pregunta que tenemos desde el chat es para para Elvira de Albelal que bueno una ya la ha resuelto a través del chat pero para que conche también en el vídeo que querían saber de dónde dónde se encuentran exactamente las hectáreas aromáticas y después por otra parte querían preguntarle que cómo integran la agricultura y la ganadería en en el almendral adhesado si los ganaderos usan las fincas de los agricultores como pacho o el ganado es de la misma finca donde están los cultivos sí bueno pues el proyecto de Albelal 8000 que el que he comentado que es la gran escultura gigante hecha con aromáticas está localizada a las afueras del núcleo urbano de Vélez Blanco en la comarca de Los Vélez está dentro del parque natural de Los Vélez en la provincia de Almería el ayuntamiento ha cedido el suelo o sea que es súper un colaborador la administración en el local en la verdad ha cedido el suelo para realizar ese proyecto y a la otra pregunta bueno pues hay diferentes casos hay propietarios que tienen propietarios de fincas que tienen al menos y tienen ganado tienen corderos y han llegado han ido viendo han ido integrando el cordero dentro de esos cultivos de almendro con cubierta vegetal con el objetivo de manejar la cubierta vegetal y que no llegue a ser una competencia con el almendro en ciertos momentos y hay otros casos en los que el agricultor llega a acuerdos con pastores ganaderos o pastores concretamente de oveja y acuerdan en ciertos momentos del año poder integrar o meter la oveja entre los almendros súper importante que el pastor sepa manejar las ovejas para que no haya daños en el almendro pero bueno es otra cuestión mucho más específica que no voy a tratar ahora mismo pero sí hay dos tipos de colaboración o que el propio agricultor también tiene ganadería vale muchas gracias pasa a Salva ahora la siguiente pregunta el micro Salva Salva no te oíamos y ahora tampoco te vemos disculpa ahora la pregunta viene de Nicole Wenrich o algo así perdona si me pregunta es si pensáis que la nueva estrategia de la Unión Europea de la Granja de la Mesa es algo que podría beneficiar a este tipo de iniciativas y qué impacto esperáis de esta estrategia ¿quién quiere contestar? Bueno yo sí me gustaría comentar algo la verdad es que por supuesto creemos que sí porque al final pues lo que eso revela es el interés también ya desde la Unión Europea de apostar de forma de consumo nosotros en concreto estamos trabajando con una red de proyectos en todo el mundo en este sentido dentro de esas convocatorias de Farm to Fork o algo así creo que se llama exactamente y nos parece súper interesante vamos de hecho eso ha sido nuestra forma de trabajo desde el principio y creemos que puede ser una oportunidad bueno pues para para muchos proyectos para dar soporte a muchos otros proyectos Yo diría que que ya es un logro que desde las instituciones ya sean de ámbito local estatal o europeo se ponga foco en estas problemáticas yo creo que es importantísimo que así sea luego hay que leer las letras pequeñas de estos de estos acuerdos de estas leyes o de estas normativas que se quieren aprobar que es donde nos llevamos muchas veces la sorpresa entonces contentos por una parte pero con precaución Sí yo siguiendo un poco en la línea de Raúl gusta ver estos textos y estas estrategias gusta leerlos pero bueno yo igual peco ya de edad y vamos he vivido muchas políticas agrarias comunitarias pues casi todas casi todas casi todas no todas la he vivido todas y de lo que se inicia a lo que se acaba la diferencia puede ser total entonces yo yo soy ahora mismo soy excepción hasta que no vea pasos firmes dados con medidas concretas y presupuestadas claras yo particularmente no me voy a creer nada aunque gusta lógicamente ver este tipo de estrategias porque se ve que efectivamente ya hay personas que están en esta línea pero bueno veremos a ver en qué queda la política agraria comunitaria y cómo se aplica finalmente en los estados y dentro de los estados en las comunidades autónomas como en nuestro caso María y Paula ¿queréis contribuir algo? Bueno yo al final se regrupa un poco la idea esta que creo ya como que sí que es agradable que se ve que ya se empieza a desarrollar algo así pero que hasta que se ve la acción de verdad y la consecuencia que puede tener bueno a ver no tengo muchas cosas a decir más que a ver qué está en realidad yo espero que siga adelante todo este espíritu positivo que se ve que se está moviendo y creo que hay que tener un poquito de energía positiva para ver que que todas las asociaciones vamos para adelante con todo esto aunque sea complicado pero se puede gracias yo creo Violeta Salva no sé si hay más preguntas ¿queréis? ya pasamos a la siguiente y tenemos no tenemos más preguntas de chat ahora mismo pero tenemos más preguntas para vosotros a ver pues queríamos saber bajo vuestro punto de vista cuáles podrían ser los próximos pasos para que se pueda dar una seguridad alimentaria ajena a la macroagroindustria ¿puedes repetir la pregunta? ¿no te molesta? sí, claro un momento gracias ¿qué próximos pasos deberían darse para una seguridad alimentaria ajena a la macroindustria macroagroindustria perdón gracias bueno el próximo paso bueno yo voy a decir algo no sé si tiene mucho que ver con la con la pregunta ¿no? pero yo creo que deberíamos de no sé si estaréis de acuerdo ¿no? las demás iniciativas nosotros es un debate que estamos teniendo ahora mismo en la asociación y creo que es bastante interesante que es que deberíamos de dar el sorpaso al término ecológico ya para para poner el apellido ¿no? ecológico ya hay mucho ya incluso estamos viendo en zonas de olivar súper intensivo en ecológico que yo no sé lo que tiene eso de ecológico pero en fin está en ecológico certificado y no tiene nada que ver con los valores que estamos promulgando yo creo que todas las iniciativas que estamos aquí entonces creo que deberíamos de empezar a ponerle apellido al tema ecológico para diferenciarnos y para ver que que todo no es igual aunque lleve la misma etiqueta hay ciertos valores que están debajo de unos proyectos que no son los mismos aunque lleven la misma etiqueta creo que eso es bastante interesante que empecemos ya a tenerlo en cuenta sí me parece muy interesante y también nosotros le hemos hablado hace poco porque creo que al principio fue un poco una mezcla de todo y no se veía tanta la diferencia pero ahora sí que los cultivos ecológicos y hay también hay dos tipos de ecológicos podemos decir que ahora se separa bastante y que entonces que tiene un poco el ser humano que se haya dentro del proceso y todo es muy diferente de otro tipo de producción ecológica y de verdad que ya encontrar a buscar cómo se puede llamar y que puede hacer la diferencia moran ya mucho creo que ya llegamos a un punto donde sí se nota la diferencia mucho yo estoy de acuerdo se ha industrializado tanto la palabra ecológico que ahora nos lo tomamos como algo un poco más banal de lo que realmente significa entonces el apellido pienso que sería producto ecológico con conciencia social de lo que hay detrás del producto ¿no? Nosotros desde el principio nos dimos cuenta que lo ecológico quedaba corto para las prácticas que querían los agricultores implementar entonces siempre hablamos de nosotros hablamos de agricultura ecológico regenerativa un poco por ese paso un poco más allá de lo ecológico y bueno pues también estamos viendo que el tema de certificación hace unas semanas se ha empezado a certificar también la agricultura regenerativa en Europa antes estaba en Estados Unidos y en Australia y bueno es una certificación privada de ECOCERT pero bueno que se está moviendo también parece ser a eso ¿no? a algo más de lo ecológico como es la regenerativa o bueno otras cuestiones o otro apellido pero bueno nosotros en nuestro caso hemos adoptado la regenerativa porque creo que representa muy bien también el concepto de regeneración del ser humano y del paisaje y a ver este debate es muy antiguo este debate tiene ya más de 10 años largos ¿no? y bueno de hecho siempre hemos defendido mucho el concepto de agroecología precisamente para defender los valores que hoy hemos estado aquí hablando pero hasta esa palabra la están ya costando o sea ya últimamente me han llegado artículos de personas sesudas en las que ya la palabra agroecología la han vaciado de contenido completamente ¿no? con lo cual esto es como una reinvención permanente de palabras y sin ninguna duda Raúl creo que tiene tiene razón es decir pero yo es que huyo de las certificaciones he trabajado toda mi vida en este tema y yo las certificaciones es algo que creo que envenena el tema creo que envenena el sistema tenemos que defender conceptos y los conceptos tenemos que defenderlos con otras acciones y de otra manera porque las meras certificaciones se corrompen enseguida muy fácilmente esa es mi opinión entonces yo en respuesta a la pregunta bueno claro nos ha pedido un poco pues que tengamos una varita mágica ¿no? ¿cómo hacemos? pero yo sí que creo que es muy importante lo decía en la anterior intervención mía y es que todos los movimientos que estamos en esta línea tenemos que hacer un esfuerzo grande además de humildad para intentar quitar protagonismo etcétera pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de coordinarnos y de estar muy coordinados porque eso hará que tengamos masa crítica que podamos como tú bien dices Raúl comunicar los mismos mensajes de una forma mucho más extensa que es lo que necesitamos es que yo estoy de acuerdo contigo totalmente es lo que necesitamos podremos acercarnos a las instituciones de una forma más potente para que se establezcan mínimas políticas no hace falta ni que sean muchas pero las mínimas necesarias para que se vaya desarrollando y yo creo que eso sería como el paso más inminente que deberíamos que deberíamos hacer ahora todo el movimiento agropegórico salva vale pues digo una pregunta que ha salido en el chat ahora de Laura Mendoza dice muchas gracias por la experiencia y ánimo con esta fuerza que llevan en su iniciativa me gustaría plantear la pregunta a los ponentes se ha dado hincapié en la importancia del poder de las consumidoras y de la idea de votar con el euro de cierta forma este ha manifestado la necesidad de generar políticas públicas que fortalezcan el sector y la generación de una masa crítica del propio movimiento sin embargo me pregunto ¿cuál es su percepción y ideas sobre la compatibilidad de la PAC y la soberanía alimentaria? aquí hay temas ¿alguien se atreve con esto? aquí hay temas con la PAC la PAC probablemente sean las ayudas que están peor distribuidas de todas las que yo conozco hay un sinsentido completo en el tema de la PAC porque bueno yo la conoceré y sobre todo los agricultores ¿no? gente que tiene no tiene necesidad ninguna de estar subvencionado y reciben unas subvenciones millonarias a veces incluso por no cultivar la tierra y luego hay gente que no tiene ni siquiera acceso a la tierra porque tiene proyectos interesantísimos pero no puede poner en marcha un proyecto porque no hay ayudas para acceder a la tierra entre otras cuestiones quizás sea la más importante el acceso a la tierra en este aspecto de la PAC pero bueno yo creo que quizás sea necesaria la PAC pero habría que darle una vuelta de tuerca interesante para que eso fuera efectivo creo la verdad que sería interesante poder contar con agricultoras aquí que estén curtidas en el tema y hablen con propiedad Ester te veo que tú tienes a ver es que es un tema muy complicado el tema de la PAC que es un tema largo y complicado pero yo creo que sin lugar a duda la PAC es la que más ha favorecido la no soberanía alimentaria sin ninguna duda creo que ha sido la política que menos ha favorecido esto probablemente si no ha inundado en su momento no inundó de cereales y mantequilla cuando las primeras fases de la PAC pero desde luego como soberanía alimentaria no ha favorecido nada y sinceramente creo que la nueva PAC que ahora se está debatiendo y que está en plena discusión en pleno debate que tenemos la estrategia por la biodiversidad la estrategia del front to fork y todas estas cuestiones antes lo decía y lo sigo diciendo ahora yo me temo muy mucho que no que no va a ir en la dirección de la soberanía alimentaria no lo creo sinceramente tendremos que ver que acaba todo esto pero darle la vuelta a la PAC con los años que llevamos con ella no es cosa fácil no es cosa fácil porque son muchos estados miembros dentro de los estados miembros muchas regiones muchas comunidades autónomas con muchos intereses muy dispares y llegar a consenso en estas políticas super millonarias no es no es una cosa fácil por eso por lo que yo personalmente no tengo confianza en que esto cambie de rumbo radicalmente ni mucho menos serán serán pequeños pequeños cambios pero lo que se está manteniendo es rentar es rentar a los agricultores y bueno ya veis la que se ha liado con la pequeña modificación que afecta mucho a la gente porque es que al final son los ingresos de la gente y por cierto además muy injusta como bien decía Raúl pero no es tan fácil por eso yo soy disculpadme de verdad pero en este sentido no soy optimista lo siento de verdad es verdad que es un tema muy complejo que además tiene como tú decías mucha diversidad de Estados miembros pero además es un lobby muy importante que como hemos visto con esta revisión que se quiere hacer que el año que viene entra esta nueva PAC que quiere tener un pilar verde más grande etcétera eso sale del Parlamento Europeo y le salen los leones a comérselo y entonces llega al final una cosa muy diluida yo tampoco quiero aquí echar un capote pero es verdad que es algo muy difícil y que bueno que volvemos un poco a lo que vosotros estabais diciendo que sin tener esas redes y esa fuerza como colectivo y como movimiento de que se incluya algo de la soberanía alimentaria en esto pues es difícil pero también hemos incidido varias veces en la necesidad de apoyo y de apoyo económico y de políticas públicas y esta es una herramienta que existe a nivel europeo entonces quizás también ahí viene un poco como estrategia más de largo plazo algo en donde se debería incidir como red como movimiento no solo andaluz no solo español sino a nivel europeo no se salva Violeta si tenéis más preguntas o Elvira Paula Marí queréis incidir en esta pregunta sobre la PAC también que es un tema muy complejo justamente justamente quiero decir que yo no voy a aportar ningún punto porque soy bastante nueva en el tema y esto no lo gestiono yo y entonces no me habla muchísimo por eso que no quiero seguir sobre este tema normal que fijaros por ejemplo voy a comentar también es que me parece el tema de la PAC es que es muy sugerente se están dando ayudas por ejemplo al superintensivo en Oliva en la Campiña de aquí de Córdoba que ha sido una zona tradicionalmente cereal con el discurso que decían antes por ahí no sé si era usted la que decía que el discurso de la España vacía que se nos llena la boca están dando ayuda al superintensivo de Oliva que se está cargando en Oliva de Sierra a la misma vez con producciones tradicionales con Oliva Centenario que estamos viendo que están arrancando Oliva Centenario a Mansalva y lo está haciendo la misma administración con una mano te quite y con otra mano te doy entonces aquí si la gente vuelve a trabajar lo mismo no toma conciencia del problema es que aquí no hay solución pero tenemos que empezar a tomar conciencia no defendemos los mismos valores ni las mismas causas la persona que tiene un Oliva superintensivo en la Campiña con regadío con una cantidad de insumos que necesita que un señor que tiene una Oliva de Sierra en secano una producción tradicional con unos jornales que necesita fijando población al territorio es que no es lo mismo no tiene nada que ver sin embargo la administración te da una de cal y una de arena es que es un sinsentido completo Raúl y voy a ser mala incluso aunque eso Oliva intensivo esté lleno de charcas de anfibios de rapaces ecológicos etcétera vale es que esa es la cuestión esa es la cuestión y esa es la línea divisoria sin ninguna duda vamos estoy de acuerdo contigo totalmente vamos por eso decías lo de los apellidos al ecológico porque no es lo mismo no es lo mismo exactamente Esther no me ha quedado claro cuando tú dices esa es la línea divisoria a qué te refieres en concreto que creo que puede ser importante para todos los demás si la línea divisoria para mí es si finalmente queremos a ver lo voy a decir en términos si queremos recampesinizar el campo o queremos verde agroindustrializar el campo esa es la diferencia ya sí sí totalmente la siguiente pregunta Olvida Violeta tenemos por ahí más preguntas sí vale bueno dado que las ciudades son el el principal casi único bueno no único foco de contaminación crees que a qué nivel crees que se puede llegar de soberanía alimentaria dentro de las ciudades algo significativo o ni lo planteamos soberanía alimentaria en las ciudades Paula venga en las ciudades concretamente es súper complicado llevar la soberanía alimentaria más allá de lo que sea tu balconcito con con tus plantitas o un pequeño huerto que tengas en este radio o en este caso huerto de Rimaro pero que lo que tenemos nosotras es un huerto de dos metros cuadrados que es lo que he dicho antes que al final está concienciada sobre la soberanía alimentaria pero el poco espacio que hay en las ciudades en general para poder desarrollarte en este ámbito es súper complicado todo esto está montado para que no puedas implicarte sobre este tema de ahí el colapso industrial que está habiendo un poco que no tenemos demasiadas opciones dentro de la ciudad más allá de la conciencia A ver las nuevas líneas verdes verdísimas como vamos a tener enormes rascacielos llenos de tubos llenos de tomates y pimientos y edificios que son absolutamente reciclados y maravillosos que van a producir y veo hortalizas con tubos ¿cómo que las ciudades no pueden ser? A ver estoy ironizando evidentemente pero bueno este es el discurso de las smart cities y eso es lo que tenemos ahora mismo y es una de las tendencias fuertes que van pisando fuerte a mí particularmente creo que a mis compañeros de la red nos provoca horror nos provoca horror porque esto es la eliminación sin ninguna duda de lo que son los agricultores los ganaderos y el medio rural entonces a ver la soberanía alimentaria de las ciudades puede estar ligada perfectamente a sus agricultores y a sus ganaderos que están en el entorno es que no veo la incompatibilidad el tomate no se tiene que producir dentro de Sevilla o dentro de Madrid que también se puede porque de hecho se hace pero no necesariamente es decir hay todo un entorno que circunda en el que hay economía rural de agricultores y ganaderos y pequeñas industrias y etcétera que producen alimentos para la ciudad al menos nosotros entendemos las cosas por esa vía más que más que por crear rascacielos que produzcan tomates lo siento que sí que muy cerquita de la ciudad ya se ve hay que pasar por no sea que el primero pueblo de cada lado de Granada ciudad que sea por ejemplo por hablar aquí de Granada si pasas por los pueblos por ahí ya que se ve que hay un montón de huertos aquí que desarrollan más con terreno un poco más grande cada vez pero que tampoco no son no son cultivo enorme pero ya que se desarrollan alrededor es que hay no es dentro dentro pero lo pega pega la ciudad es como si que ya está justo al lado yo lo veo por ejemplo nosotros estamos en 30 minutos me siento algunas veces estar lejos de la ciudad y lo sé que hay otros proyectos que son más cerca pero los proyectos siguen ya llegando de kilómetros y kilómetros pero estamos al lado da un poco ganas de decir ya aquí estamos aquí estamos y justo al lado claro de la ciudad bueno poco a poco ya absolutamente las ciudades no son solamente las calles de las ciudades es una región urbana ciudad que incluye mucho más 100 kilómetros o 100 kilómetros de radio y aún así puede ser un sistema totalmente sostenible y dar vida a esos agricultores lo tendremos ahí a los extremos o el campo muy habitado donde cada uno tiene su huerto y es soberano o una ciudad donde tú cultivas tu tomate en tu terraza o en los techos de los grandes hipermercados es un modelo que siempre intenta como radicalizarlo todo y realmente que en el medio es donde están esas soluciones si la había entendido un poco en la ciudad la ciudad y si no no si vamos tu tu contexto Paula creo también que tiene mucho sentido es un huerto pequeño que tiene una función educativa y que no tiene tanto esa función de productividad a nivel de kilos por hectárea pero que tiene un papel importante en la soberanía me parece a mí y desde luego yo siempre pienso que el cultivar un tomate en tu balcón o a nivel de pequeña escala es un elemento importante de la soberanía alimentaria porque en la mayoría de los casos te das cuenta que difícil es cultivar un kilo de tomates y las personas más urbanas pueden darle ese valor esa dignidad de la que estábamos hablando a los que realmente van a producir esos kilos para tener una vida digna entonces creo que también ahí va compasado el tener un huertito en tu casa urbano o en tu azotea como elemento de movilización y de concienciación que hablaba Raúl Elvira no sé si tú querías añadir algo que te vi y bueno pues la verdad es que no sé muy bien qué se puede hacer en las ciudades porque al final estamos nosotros también metidos en nuestro entorno tan rural que desconectas también de las ciudades pero bueno supongo que el tema de concienciación como estáis hablando sea trabajar con los niños y con las niñas o sea crear esa conciencia desde pequeño porque al final si creas asombro si conectas con la tierra con el paisaje al final es que esos van a ser los consumidores del futuro y esa conexión que se crean cuando eres niño y niña va a estar ahí siempre es que yo recuerdo cosas de mi niñez ahora y hago cosas porque tengo recuerdos y esas conexiones que se crean entonces es súper importante trabajar eso con los niños y con las niñas en esa parte de concienciación de dónde vienen los alimentos de cómo se cultivan y todo eso y todo el tema de nutrición y de alimentación saludable y por otro lado con las notas niños con los adultos yo creo que también el tema de enseñar una finca agrícola o una huerta o lo que enseñarlo o sea que hay mucha gente que nunca ha visto un cultivo o han hablado con un agricultor o han entendido sus problemas nosotros desde hace unos meses o unos años estamos trabajando en las agroexperiencias que son organizamos jornadas para atraer a gente para que conozca cómo son las fincas de nuestro territorio que hablen con los agricultores que coman allí en la finca con los productos de allí y luego por otro lado también con los turistas crear también esa capacidad de que sea visitable una finca agrícola eso al final también crea esa conciencia al consumidor Absolutamente absolutamente de acuerdo esa conexión esa relación Salvador me decías que había otra pregunta que se iba a lanzar La dice Violeta Violeta Bueno hay otra pregunta por aquí a ver nos preguntan va en relación a lo que comentábamos antes de lo que comentabais antes de poner apellidos también al tema de las iniciativas de dónde viene que le parecía la pregunta la la vuelve a hacer a ver la vuelve a hacer Nicole Nicole nos comenta que nos escucha desde Alemania y que le parece muy bien lo de conciencia a la gente pero que no sabe cómo podría funcionar la relación directa entre productor y consumidor en cuanto a los temas de exportación ya que el etiquetado las certificaciones no dan una imagen completa ¿cómo pensáis que se podría resolver ese problema? bien si queréis contexto desde nuestra experiencia ya que tenemos un canal internacional también no sé si lo he dicho antes en la exposición porque yo tan rápido que quizás se me haya olvidado y con esto termino porque tenía que irme a la I4 y son la I25 nosotros tenemos montado un canal internacional espero que con esto les sirva de respuesta porque funciona bastante bien y ya es como hemos funcionado aquí de la misma manera se ha organizado la gente que tenía otra conciencia y quería alimentarse de otra manera con otros valores y nada más han creado un grupo de consumo tenemos un grupo de consumo en Francia bastante numeroso por cierto llegando casi a las 300 personas y otro en Inglaterra lo que le mandamos a este grupo de consumo son nuestros excedentes evidentemente pero están funcionando igual que nosotros aquí se han organizado han creado un grupo de consumo y nos mandan los pedidos nosotros se los enviamos y punto no hay nada más organizarse y respecto a la pregunta anterior que habíais dicho lo de la ciudad y el campo quizás necesitemos recordar que que las ciudades están rodeadas de campo que se puede cultivar si hay políticas públicas que favorezcan este tipo de iniciativas las ciudades están rodeadas de campo no están rodeadas de ciudades y termino y lo siento mucho pero es que me tengo que ir muchísimas gracias y enhorabuena por todas las iniciativas porque hay más gente de las que nos pensamos trabajando por la soberanía alimentaria y la verdad es que es un placer verlo muchísimas gracias Raúl un placer tenerte y escucharte hasta la próxima que espero que sea pronto hasta pronto Elvira querías entrar y bueno simplemente pues comentar también nuestra experiencia en temas de exportación en relación a la pregunta nosotros con la Almendresa que es la la empresa que que creamos hace ya cuatro años ahora mismo casi todo tristemente pero casi todo los consumidores de productos de los productos que nosotros llamamos regenerativos están en Alemania entonces prácticamente todo bueno toda no muchas se quedan aquí en tiendas locales y tal pero se exporta a consumidores alemanes porque sí que intentamos trabajar sobre todo directamente al consumidor y queremos un poco cambiar eso porque al final también vemos el tema de huella de carbono en los productos para nosotros también es importante y sí que queremos un poco equilibrar eso para que intentar que el consumo sea más cercano que no en Alemania pero bueno hemos empezado así y en principio no hay ningún problema o sea que la experiencia es muy buena y además sobre todo yo creo que la cuestión es la transparencia en la almendresa por ejemplo que son 21 agricultores de almendro trabajando tanto en su página web como en sus redes sociales siempre hay mucha conexión con los 21 agricultores se puede entrar en su página web y visitar una visita virtual en cada una de las fincas en diferentes épocas en diferentes épocas del año entonces yo creo que sí creo que no recuerdo exactamente la pregunta pero un poco el cómo que la transparencia me parece una de las cuestiones muy fundamentales en el tema por ejemplo de la exportación que al final es tan lejana y se pierde mucha información por el camino Sí yo quería contarle una pequeña experiencia que hay de de algunos socios de la red es verdad que intentamos vamos siempre el objetivo es intentar comercializar lo más cerca posible pero es verdad que hay determinadas producciones que pues que no no se llega a vender todo en los mercados cercanos entonces hay que ir a donde se puede y y en este sentido pues hay un un par de de chavales que han montado una pequeña empresita ellos conocen muy bien a los productores y a la y la finca y a la industria etcétera y conocen grupos de consumo en este caso a Bélgica el país donde ellos van y entonces pues actúan con esa haciendo ese servicio de intermediación y en algún momento del año pues los productores van allí o los consumidores vienen aquí a conocer las experiencias esa es la forma que en verdad igual que aquí solo que como bien dice Elvira pues está más lejos y y gastamos más gas hoy pero pero bueno que a la hora de funcionar exactamente igual y se supone que pronto si es verdad pues avanzan en la electrificación del transporte público sobre todo a través del ferrocarril pues podría ser un transporte también totalmente sostenible dentro de Europa creo que con esto ya estamos llegando al final de nuestro tiempo me dice Salvador que vamos a seguir unos 5 o 10 minutos más para quien pueda quedarse y a mí me tocaba ahora intentar hacer como una síntesis de posibles puntos de acción posibles estrategias y y un poco enriquecer ir hacia la acción desde donde estamos perdona perdona siento mucho interrumpir pero nada nada te voy a acostar a mis hijas que están aquí entonces me tengo que marchar por supuesto vamos a terminar justo a las 8 y media muchísimas gracias por supuesto Elvira muchísimas gracias a ti deseando poder visitaros y conocer más sobre vuestras experiencias os deseo muchísima suerte gracias Elvira bueno quizás es una cosa que también podemos compartir con otros canales o así yo os estaba escuchando y la verdad que mi corazoncito así como activista y con poco de estrategia quería como ya sentarnos a ver cómo podíamos realmente cambiar todo esto y hacer escalar a gran a otra dimensión todas esas todas estas iniciativas que para mí son súper inspiradoras y que todos tenéis no solamente una visión de conjunto muy enriquecedora pero también herramientas prácticas y logísticas súper útiles que creo que nos han enriquecido muchísimos a todos yo había hecho como una especie de esquemita con un montón de flechas y tal pero que os lo pasaré pero que simplemente es lo que vosotros habéis ido diciendo un poco intentando ordenarlo con mi mente así más analítica pero que quizás si yo tuviera que sugerir y esto son simplemente sugerencias como tres puntos de acción que pueden realmente elevar todo este trabajo que se está haciendo en el campo me quedaría con tres o cuatro cosas en el centro de todo esto creo que están las personas ahora mismo tenemos un modelo de sistema alimentario de agricultura industrial que pasa por encima de las personas lo vemos con los pagos de la PAC lo vemos con el apoyo o no apoyo a la agricultura familiar etcétera etcétera lo vemos con el relevo generacional que la gente no se quiere dedicar a la agricultura en fin lo vemos con todas esas cosas que habéis mencionado entonces ese elemento central ese elemento central es como la dignidad el ser capaz de vivir dignamente en el campo de recuperar ese valor como decía Rafael Raúl perdón eso que sean valores no etiquetas y que esos valores se transmitan a través de las personas pero bueno en puntos de acción en concreto yo creo que el primero y que me parece así como más urgente es esta creación de redes Esther que tú lo has mencionado mucho a nivel de Cádiz está bien organizado pero a nivel de Andalucía incluso a nivel de España existe esa necesidad de organizarse de estructurarse y tener unas estrategias claras porque la gotita es súper importante y cada paso por pequeño que sea es imprescindible pero hacemos mucha más fuerza si vamos unidos entonces tirando esa piedra de que de alguna manera existe esa necesidad que puede solventarse de intentar estructurarse y tener una estrategia común lo segundo que yo diría es el elemento económico creo que muchos lo habéis mencionado hace falta que esto tenga más valor económico también y que sean modelos viables y que de alguna manera esa economía revierta sobre el mundo rural y en ese sentido hay muchos modelos y creo que tenéis muchas experiencias pero también está en la cuestión de la escala entonces volvemos a ir a esa idea de que esa organización esas redes también pueden incidir en que económicamente que muchas veces lo olvidamos porque en nuestros valores yo creo como en el fondo de la agroecología la economía o el hacernos ricos no es uno de los valores principales pero en realidad es importantísimo que sean modelos viables modelos justos y modelos sostenibles pero también modelos viables entonces en ese elemento creo que también sería como otro punto de la acción cuáles son herramientas que podemos ayudar a la economía familiar a hacer esto mucho más viable económicamente y el tercero que yo creo que es muy importante son las políticas públicas ahora van a venir todo el mundo dice muchísimos fondos verdes para la recuperación la Unión Europea se le llena la boca de cómo estos fondos van a ayudar a la recuperación de las zonas rurales y de la agricultura familiar etcétera y ahí también pues un poco ese primer punto de la autoorganización creo que puede incidir para intentar que al menos algunos de esos fondos no sean capturados por los mismos de siempre y realmente reviertan en el campo para eso hace falta una voz hace falta organizarse y hace falta ser como muy conscientes de que hay que machacar hay que machacar ahí y no contentarse con que bueno ahora mismo la Junta de Andalucía no nos está haciendo caso o ya veremos cómo se distribuyen los fondos creo que ahí es importante como intentar saltar y llegar a la fuente de esos fondos que en realidad es la Unión Europea y solo quería incidir en una cosa más respecto a lo que habéis hablado de la conciencia en nuestro trabajo en Greenpeace en general es muy difícil cambiar los hábitos y es muy difícil llegar a cambiar la conciencia de la gente de 7.000 casi 8.000 billones de personas en la Tierra o 8 millones de personas en Andalucía entonces ahí estoy muy de acuerdo en vosotros que es muy importante la conciencia pero yo creo que no es esencial hay muchas teorías sociológicas de cómo intentando cambiar en torno al 3,5% de la población es suficiente para llevar esos cambios entonces no sé mi un poco esperanza está en que eso en que esto es una tendencia y que con un porcentaje pequeño no hace falta convencer a toda la sociedad convencer a un porcentaje pequeño pero muy activo y que se movilice mucho y eso sirve de arrastre porque intentar concienciar a toda la población es realmente algo muy complicado y que se lo pueden ir nuestras energías de una forma poco eficiente y lo que sé al final es como si hay esta gente ya constantizada un poco puede ser también una base que tiene también efecto poco a poco así creo que solo también porque por ejemplo la gente que nosotros ya al final pide cesta cada vez pregunto de dónde conocer de alguien que ya hemos hablado porque la gente ya sigue hablando entre sus amigos su familia y todo entonces es verdad que si el trabajo puede ser sobre una parte de la población esta y tener impactos un poco más grandes espero yo sobre un poco más sí totalmente de acuerdo yo solo quería terminar con esas cosas como las cosas que yo soñaría en hacer sería crear esas redes enfocarnos mucho en hacer la agroecología algo económicamente viable y que realmente enriquezca de verdad de forma sostenible y justa a las zonas rurales y tercero que seamos mucho más fuertes a la hora de empujar esas políticas públicas porque muy imperfectas pero en realidad son las herramientas que tenemos para que esos fondos lleguen y para que se den los apoyos que son absolutamente necesarios creo que entre todos podemos hacer de comer y de producir alimentos un acto mucho más político de lo que es en este momento y con eso creo que esa herramienta comer que es una cosa que hacemos tres veces al día que incide tantísimo en nuestra salud que es algo de lo que no hemos hablado pero que es súper importante que parece que la gente en este momento de crisis ya empieza a ser un poco más consciente de eso de lo que te metes en el cuerpo realmente está determinando tu salud ahí creo que podemos entre todos en este movimiento incidiente de agroecología de unión a nivel de Andalucía pues hacer de este acto de producir alimentos y de comer un acto mucho más político así que con eso por mi parte me despido pero no antes quiero decir si queréis alguna de vosotras tomar de nuevo la palabra o Sergio Salva Violeta pero primero Esther, Marí y Paula ¿queréis decir algo para terminar? agradeceros a la organización de esto que esto siempre es muy motivante la verdad cuando vea otros proyectos y nada seguiríamos aquí en la lucha y las tres cosas que has dicho que eran las tres centrales que yo te decía antes desde luego estamos en ello y en eso sí que soy optimista yo creo que las radas las montarán yo también quería agradecer la invitación un poquito a todas las personas que me han puesto que son ideas bastante interesantes así aprendo también un poco que todas tenemos errores y construcciones mentales que avanzáis y aprendéis Sí, gracias por compartir vuestra experiencia que sea del punto de vista de trabajadora o personalmente que ya todo eso se ve que se vive mucho con el colasón y ya queda que da ganas de seguir más adelante y con ganas Totalmente muchísimas gracias a todos también los que han estado detrás de las pantallas que no hemos visto vuestras caras pero que hemos sentido la energía y esa motivación que viene de saber que hay un montón de gente en Andalucía preocupada por esto y queriendo construir esa soberanía alimentaria para una Andalucía más justa y resiliente así que muchísimas gracias y hasta la próxima que espero que sea pronto y a la próxima y a la próxima y a la próxima y a la próxima